Convencer de primera vez así a un banco, tú tienes que ir, son las iteraciones, ser suficientemente humildes de que te digan, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y que tú coja esa retroalimentación y realmente la aplique. Y eso sí, hay que sistematizar el emprendimiento y aprender de todos los errores de uno y de otros. Este episodio llega a ustedes gracias a Scotiabank, Maderas Ibéricas, Farmacia Los Hidalgos, Infinity, Mr. Home y La Pucamayma. Maneja las necesidades bancarias de tu negocio con la mejor cuenta. La cuenta transaccional productiva de Scotiabank es la herramienta esencial que necesitas para llevarlo al siguiente nivel. Recibe hasta un 2% de interés anual, realiza depósitos y transacciones 24 horas al día, todos los días, a través de Scotiabank Empresarial. Llama a nuestro centro de servicio de Banca Empresarial para más información al 809-381-6530. Oye, mi Ramón, hay con una cosa que yo no invento. ¿Con qué viejo? Con mis medicamentos. Por eso los compro en Farmacia Los Hidalgos. Quienes desde 1975 están brindando atención farmacéutica confiable, trayendo seguridad y confianza. Farmacia Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable. Si tu fin es la calidad en maderas, laminados y terminaciones, finces tu marca. Oye, mi Ramón, esos pisos de madera dan un feeling ideal. Así es, Javier. Y déjame decirte que en su almacén local encontrarás una gran variedad de diseños para crear tu ambiente perfecto. Y te ofrecen entregas locales y regionales para tu comodidad. Una vez más, si tu fin es la calidad, finces tu marca. Distribuido por Maderas Ibéricas. Síguelos en arroba maderas ibéricas. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios pesos pesados. Te salió como profundo el pesos pesados. Escuché el otro día a un fellow podcaster, a un colega, que me estaba invitando en el aire. Yo no se lo he mandado. ¡Mentira! Sí, sí, sí. Ah, pues yo no vi ese episodio. ¿Y ahora qué le dijiste? ¡Cáyla atrás! No, no, que venga ahora, que la vaya así. Oye, yo estoy contento, Pati, tú. Yo también. Yo siento como que va a ser un episodio energético, chulo, divertido. Sí, 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 sí. La verdad que, bueno, ya vamos yo creo que más o menos por tres, cuatro de la temporada. Ha sido una temporada espectacular. Sí, sí, sí. Si vemos, si nos vamos a números. Extendida, porque decidimos que este año íbamos a hacer una gran temporada para el 2023, en vez de dividirlo en dos. Gracias a las marcas también. Gracias a las marcas, claro, que decidieron hacer ese compromiso prolongado. Sí, definitivamente. Pero sí, una chulería. Creo que vamos a buen pacing. Y hoy tenemos a alguien que lo han pedido mucho. Lo han pedido mucho. Sí, es verdad. Mucho comentario, muchos DMs de la gente pidiendo a esta persona en particular. Sí, y yo creo que, bueno, yo estaba pensando, porque tiene tanto sombrero que no sé cómo presentarlo. Entonces, yo creo que en vez de decir CEO de esto, CEO de aquello, o emprendedor, que ya también mucha gente lo utiliza, yo creo que hoy tenemos una persona curiosa e inquieta. Inquieta y curiosa. ¿Verdad? Y nos viene a hablar hoy, bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, yo me imagino. Sí. Pero también, bueno, yo no voy a decir nada, para que salga de sorpresa. La verdad que viene algo bien interesante y no tan común en la República Dominicana. Correcto. No, y además de que también es súper joven, que yo creo que hay que resaltarlo, porque usualmente cuando hablamos de peso pesado ya están un poquito más de edad, ¿verdad? O sea, siempre con mucha juventud, pero un poquito más de edad, pero también he divertido ver personas menos de 40. Ahorita vamos a hablar de Fit Before 40. Fit Before 40, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de banca, vamos a hablar de pago, vamos a hablar de hasta de la Virgen. Totalmente. Y de cómo uno puede tener ciertos vínculos a empresas, a marcas muy conocidas, pero cómo también se emprende, ¿verdad? Fuera de esa estructura, con lo que hablábamos fuera de cabina, que era algo bastante común fuera del país, pero no necesariamente común dentro de la República Dominicana. Definitivamente. Promete, promete. Entonces, señores, con ustedes, el señor Manuel Alejandro Grullón Hernández. Bienvenido, Manuel. Bienvenido. Te dice Manuel, te dice Manuel Alejandro. Manuel, mi mamá siempre me llama Manuel Alejandro porque ya teníamos otro Manuel en la casa. Ajá. Eso pasa, pero sí. O sea, que tú eres de los pocos que el segundo nombre no es para echarle boche. No, 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 no. Porque cuando yo estaba, Gustavo José, ¿qué yo hice? Pero dependía, porque cuando decían Patricia Alejandra, si lo decía mi abuela, ella siempre me decía Patricia Alejandra. Ok. Pero si era mi mamá, ya había problema. Oye, la verdad que queremos conocer de ti, bueno, tú vienes de una familia empresaria, de una familia banquera, de un gran banco, pero tú lograste. O sea, tener tu huella dentro del grupo, pero también tú has trillado un camino bien interesante y has emprendido tanto en tecnología, recientemente en bienes raíces. Entonces, todo una locura y bien cool. Y a nosotros nos encanta la gente así, la gente inquieta, la gente curiosa, la gente que inventa. El pluriempleo. El pluriempleo. Nos encanta el pluriempleo. Y antes de entrar en ese camino en particular de emprendimiento, queremos conocer un poquito de ti. Queremos conocer cómo fue esa crianza que hubo a nivel académico ahí en ese camino. Entonces, ya cómo retornamos al país. Y no sé si hubo emprendimiento fuera antes de retornar al país, pero ¿cómo fue todo eso? Bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes, fanáticos de su programa. Y let's start from the beginning, como dice. La escuela. La escuela definitivamente fue un camino relativamente rocoso por temas de la famosa atención, ¿verdad? En esos tiempos, en los inicios de los noventa, no se tenía mucha claridad del tema de aprendizajes, diferentes métodos de aprendizajes, ¿verdad? Que definitivamente muchas personas lo ven como una debilidad. En mi caso, yo he podido sacarle un provecho siempre y cuando uno tiene una metodología y se asesora. Una de mis hijas definitivamente está aprovechando con esa creatividad porque se piensa de una manera distinta. Entonces, eso sí me causó el ir a varias escuelas. Esa niñez, tuve muchos cambios, pero creé mucho amigo. Definitivamente, cuando yo ese fruto lo vi cuando tenía mis 15, que pude armar, nada más. Voy a invitar a todo el mundo que yo fui a todas las escuelas. Una boda, una boda. Tuvimos una fiesta grande. Claro, claro. Pero tengo que admitir esa parte, o sea, tuve que... Y había un tema de atención ahí. O sea, ¿tú tenías un ADD diagnosticado o no? No, sí. Sí estaba, había un diagnóstico, pero por el mismo tema de simplemente ser inquieto y curioso. Ese diagnóstico de hiperactividad tiene una mezcla. Yo creo que lo importante aquí es diferentes metodologías de aprendizaje. Las cosas que simplemente se me explicaban de manera visual, matemática, temas de arte, toda esa cosa yo la procesaba más rápido y mejor. Mucha cosa del aspecto de hiperactividad es tú te presentan un problema y tú buscas un abanico más grande y más rápido de posibles soluciones. Ahora, si no tienes una metodología para poder procesarlo, descartar, tener la humildad de tener malas ideas, porque todos tenemos malas ideas y buenas ideas, lo que usualmente es mejor tener más buenas que malas. Entonces, siempre y cuando tú utilices una metodología y aproveches ese poder de hiperactividad o hiperpensamiento, que me tengo que avanzar, porque si no se me va a olvidar, porque ese es del tema. Hay un TED Talk, como tú siempre preguntas sobre los libros al final. Al inicio lo vamos a decir hoy. Yo sé cuál tú vas a decir, dale. Hay un concepto que es slow multitasking. Entonces, para que no pasemos aquí hablando sobre el TED Talk, lo importante es que es una manera perfecta de describir el tener un talento, de hacer múltiples cosas. Estas personas son personas muy reconocidas que pudieron llegar a muchos logros y casi siempre lo hicieron de manera simultánea. Y hoy tocaremos algunos temas también de cómo alguna cosa, por coincidencia o no, pero también suceden al mismo tiempo, porque se aprovecha. Y la sinergia es algo que siempre sucede en los negocios que yo he participado. ¿Se llama así mismo el TED Talk? El TED Talk, vamos a poner el link, porque el concepto que explica el TED Talk es el slow multitasking. Tiene un título un poquito más largo. Será Tim Hartford. Ok, a powerful way to unleash your natural creativity. Eso es. A pick in English. A pick in English. Y entonces, Manuel, ya con todos estos retos de tal vez la educación en ese momento y demás, lograste graduarte de... Sí, entonces, componentes importantísimos en el tema educativo fueron tutorías y clases de tarea, ¿verdad? Que me ayudan a procesar un poco mejor y sacarle todo el provecho. Y los deportes. Los deportes era algo importantísimo. Y siempre probé diferentes deportes hasta que di con el béisbol. Ok. Y me recuerdo, esa primera inyección ahí fue en la liga Mercedes, que aprendí mucho y aprendí todo lo que yo tampoco no sé hacer. Porque primero me di cuenta que en los fields uno no hace mucha cosa más que esperar. Entonces yo dije, no, 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 porque hay que ser pitcher. Ajá. Y entonces yo no tenía... Oción. Sí, yo no tenía el pitcher, porque el pitcher tiene mucho, juega mucho. Entonces yo lo que sí podía era parar la bola y el catcher juega el juego entero. También. Entonces me hice... Yo dije, por aquí es lo mío, por aquí es lo mío. Y uno está bien protegido, porque el shortstop no está muy protegido. No está protegido. Entonces el catcher con todo eso féfere, como le dicen, me fue muy bien. Y mira, qué buena transición a un emprendimiento. Después de la liga Mercedes, yo fui a dos ligas más. Había un tema de horario. Especialmente la mayoría de la liga no te jugaban en ese momento todos los días. No, son los sábados usualmente. O hay algunas que son los martes y los jueves y ese tipo de combinaciones. Entonces hubo un emprendimiento que fue semisocial y es que el Banco Popular tenía club de deportes y club de equipos. Me recuerdo yo ir mucho a los juegos de softball de los empleados del banco. Y emprendimos, entre yo y el Departamento de Recursos Humanos, en su momento, la liga de béisbol de los hijos de empleados. ¿Y esa qué edad tú tenías cuando eso, más o menos? Porque si tú estabas jugando y pensando, tú eras adolescente. Estamos hablando de 97, 97, 98. 13, 14. Correcto, correcto. Porque esa liga, aunque continuó, llega el momento a los 15 donde entonces yo me voy fuera. Que eso me ayuda a tener otra exposición, a continuar con el apoyo de cómo yo capitalizar estos poderes educativos. Y nada, pero el primer emprendimiento deportivo social fue béisbol, hijos de empleados del Banco Popular. Era un palo por los empleados. Claro. Los muchachitos todos tenían y podíamos jugar, como nosotros poníamos el rule book, las reglas. Entonces, podíamos jugar todos los días y contra otros equipos entonces los sábados y ese tipo de cosas. Entonces, esos factores me ayudaron en la educación localmente. Y definitivamente cuando salgo fuera de República Dominicana. Te fuiste a boarding school por la edad, asumo. Correcto, correcto. Entonces, ahí yo pude hacer cosas que eran oportunidades como, me recuerdo en el año 99, yo era uno de, todos los estudiantes teníamos acceso a las computadoras. Ya eso era un estándar. Y yo pude hacer un PowerPoint presentation, una presentación de PowerPoint sobre Apolo 11. En Windows 95, porque si esos eran el 99 no había salido Equipen y 2000. Pero yo pude pedir que me capacitaran y fui el único estudiante en mi clase que presenté con un PowerPoint. ¿Por qué? Porque yo tenía esa curiosidad, tenía la capacidad de aprender, aunque no era una clase ordinaria que daban en la escuela a esa altura. Yo la pedí y me la dieron. Y eso me dio a mí hacer una presentación que saqué la mejor nota en el tema de la exposición de ciencia y que yo se lo dediqué a Apolo 11. Para aquellos más jóvenes, en ese momento una presentación probablemente era en cartulina, en cartulina, en una... Correcto. Muchos estudiantes hacían lo que tradicionalmente era la lámina. Ajá, la lámina. La transparente. Sí, sí, sí. Que se ponen el proyector. Ay, señor. Diana, ¿tú nunca viste eso? No, no. Pero así, por eso que le decimos lámina. Claro. Es como el botoncito de save, que la mayoría de la gente no sabe que es un floppy. Sí, total. El botoncito. Que cuando uno le pedían la lista del colegio, era lapicero, floppy y así sucesivamente. Good times, good times. Entonces, ¿dónde fuiste de fuera? Eso fue en Connecticut. Ok. La primera escuela fue en Connecticut. Después, es una escuela que se llama pre-boarding school. Ok. Entonces, eso es antes del domino. Después yo pasé a New Jersey, a una escuela que se llama Blair Academy, que hice mis cuatro años de bachillerato. Ahí, igual, seguí con los deportes, descubrí el fútbol americano, algo que aquí no practicábamos, y me fue súper bien. También probé cosas también mucho más nuevas, como la lucha olímpica, que simplemente había una posición. Wrestling. Wrestling. Había una posición disponible, me invitaron, y seguir probando diferentes deportes. No, no me equivoqué con la intro, ¿eh? Claro. Es curioso. Y siempre en la primavera, béisbol. Béisbol y mi posición de catcher, que lo jugué hasta llegar a la universidad. Ok. Donde la vida cambia, cambia mucho ahí. ¿Qué tan diferente fue esa vida ya cuando tú sales en el bachillerato? Bueno, justo antes del bachillerato, y ya tú te desprendes físicamente de tu familia. Y ya tú, bueno, ya tú eres un hombrecito que andas solo, aunque esté entre varias paredes, o no, un campus, pero como quieras, o sea, ya las decisiones son diferentes. ¿Qué aprendimos ahí, que yo estoy seguro que aplica hoy en día? El hecho de tu verte ya en este mundo distinto, con una cultura distinta, que varió. Y ahora mismo me siento yo como se deben de sentir, se sintieron en su momento mis padres, porque uno de mis hijos se va a los 14 años para boarding school. Oh, wow. Entonces, el tema es que cuando yo, yo en ese momento, yo tenía toda la edad y todo, toda la herramienta necesaria. ¿O eso pensabas tú? O pensaba yo, en el sentido, aparentemente la tenía porque me fue bien. Pero al final, uno ve a su hijo desde chiquitito, y uno mismo tiene que ir procesando cada etapa, y ahora es que es un hombre. Claro. Uno tiene que manejarlo, pero mi hijo a los 14 años es un hombre, y él decidió de que sí, quería ir a boarding school y seguir la misma tradición de su abuelo y mía, y tíos y primos. Entonces, en ese sentido, la vida tuvo una transición, porque la escuela de Connecticut tenía un concepto mucho más familiar. Sí, sí se tenían las tres comidas en una mesa en común asignada. Entonces, tú llegabas a conocer, a lo largo del año, prácticamente te tocaba una semana con cualquier otro estudiante de toda la escuela. Y siempre tenía uno o dos profesores, y había esa comida familiar, que para muchos estudiantes no la tenían antes. Yo sí tenía la costumbre de casa, de comer en familia. Y esa fue una transición, es verdad, en ese aspecto social, que me dio mucha confianza. Y te van llevando despacito, porque... Ay, perdón, una pregunta solo de tu niñez también. O sea, tú tienes hermanos, ¿cómo para entender esa composición familiar, que a veces tiene mucho que ver con cómo uno se desempeña? Correcto. Entonces, dos hermanos de madre, una hermana de padre, aunque yo aprendí, fue mucho más después de que había este concepto de medio hermano. Y todo el mundo hermano. Todo el mundo hermano y hermana, eso es indiferente. Y tengo una hermanita, que sí somos de padre y madre. Somos cinco hermanos. Esa dinámica sí se dio, donde coincidíamos los siete, especialmente la cena. Esperábamos a don Manuel, cariñosamente papi. Alias papi. Alias papi. Que llegara del banco y teníamos el family dinner. Y había su dinámica siempre, porque mi hermana se sentaba a la derecha de mi papá, del lado donde se sentaban mis dos hermanos. Uno de ellos es zurdo. Entonces, había una dinámica de dónde él tenía que sentar. Sí, él es zurdo, lo sabemos, Gustavo. Yo sé lo que significa eso. Entonces, había ese orden. Había ese orden. Y igual, todos fuimos a boarding school. Entonces, recuerdo cuando estábamos todos juntos. Y también recuerdo cuando poco a poco se fue el primero, se fue el segundo, se fue el tercero. Y con quien más, porque había un gap, había una brecha de tiempo en años con mi hermana más grande. Sí, con quien más pude compartir en ese momento fue con mi hermanita. Entonces, en ese sentido, tuve más crianza con ella. Y éramos, vamos a decir, nosotros cuatro. Y ya los padres, después de tres muchachos grandes, uno va viendo la dinámica, cómo cambia con los hijos. Porque el primero es un emprendimiento. Claro. Por eso te hice una pregunta, porque no es lo mismo ser el tercero, que se vaya a boarding school o el cuarto, que es el que rompe el hielo. Correcto. Yo sí, yo fui el cuarto. Yo fui el cuarto en ese sentido. Entonces, esas escuelas manejan eso, y lo manejan muy bien, porque saben que los estudiantes vienen de diferentes partes del mundo, con diferentes costumbres, y tú quieres tener esa igualdad. Blair Academy ya era una dinámica distinta, mucha más libertad. Si tú no te aparecía a comer, tú no comías. Entonces, tú tenías que venir con esa disciplina. Dos veces a la semana sí se tenía sit-down dinner. Muy especial, porque todo el mundo, dos veces a la semana, por cada semana, tenía que ser el mozo. Entonces, tú aprendes a ser mozo. Había su rotación también, que todo el mundo tenía que trabajar en la cocina. Entonces, te tocaba tú ir a lavar platos y aprender. Muy útil después en la universidad, cómo lavar platos. El que no tiene, cuando te vas muy joven, si no tuviste la oportunidad antes de los 12 años de aprender a la plato, tú llegas a la universidad sabiendo la plato. Ellos se ocupaban de mantener los pies en la tierra y que salieran también con otras... Con otros life skills. Sí, definitivamente. No, pero esa misma libertad también. O sea, al final te enseña el mundo real. Si hoy tú quieres llamar enfermo en tu trabajo, tú lo vas a poder hacer. Si quieres y no ir, lo vas a hacer. Va a durar poco, pero lo puedes hacer uno o dos veces. Y así mismo que tú tienes el mínimo viable de cosas que debes de saber, donde yo pude aprovechar mucho, era en cualquier cosa que el estudiante tenga una debilidad que nada más agarra y pasa, yo podía tener ese apoyo adicional. Y en las cosas que me iban muy bien y que a mí me gustaban, me daban todas las herramientas para yo poder hacerme experto o saber mucho de eso. Entonces, esa flexibilidad del currículum en escuelas de boarding schools es increíble. Porque aprenden lo mismo, te ayudan a aprender lo mismo, pero te habilitan a aprender mucho más de otras cosas. Entonces, definitivamente en mi caso me ayudó mucho. Una de las cosas es admitir que tienes debilidades y esa humildad te permite tener ayuda y también pedir. Estas son las cosas que yo quiero hacer, trabajo adicional y poder entonces aprovechar. ¿Cuáles fueron esas cosas que te gustaron mucho y te enfocaste? Mira, la escuela no tenía un programa formal de robótica, por ejemplo, y nos juntamos, un grupo de amigos allá y dijimos, yo sé que la escuela no tiene un programa de robótica, pero ¿por qué no algo mínimo viable? Y que nos guste y la escuela llevó eso a algún comité, buscaban un presupuesto y nos habilitaron a poder tener lo que hoy es algo estándar. En los Estados Unidos, en boarding school, que es una unidad de robótica, allá no la había, pero nos ayudaban y teníamos ese potencial. Tenían un club de robótica probablemente. Prácticamente, así fue que hoy esa escuela juega en campeonatos de robótica y tiene un laboratorio completo. Pero ese es un ejemplo puntual de adecuar a tus estudiantes lo que ellos quieren y necesitan y buscar de algún sitio cómo hacerle y facilitarle ese talento, esas clases y esas herramientas. No, definitivamente interesante. Y me imagino que entonces esa mente creativa e inquieta tuya, ahí fue que, ¿cómo se dice? Como flores, como floreció. Que floreció, que creció, que se desarrolló. Ahí se sintió libre y dice, no, pero espérate, aquí yo sí puedo como... Sí, no, y que es algo que yo creo que ya antes, en tu época de colegio, pues bueno, gracias a Dios tú tuviste el chance de ir on boardings con donde te daban eso, pero ya gracias a Dios, aquí nosotros estamos viendo que ya hay escuelas para diferentes tipos de agilidades de aprendizaje. Correcto. Yo creo que creo que hay algo que está siendo mucho más mainstream y tú tienes colegio que, o sea, tú tienes algún tipo de neurodivergence, como digo yo, porque mi esposo, o sea, yo igual, y tú agarras, ok, que tú necesitas foco en matemática, dale para allá. Lo tuyo no es historia, pues no habla de la historia. Lo tuyo es arte, pues dale para allá. Entonces, poder adaptar un poquito más. Son dos aspectos de lo que hemos visto hoy. Los profesores enseñan el mismo material de una manera distinta, que le aplica y aprenden todos en el aula, aunque aprendan de manera distinta, y hay usualmente, casi todas las escuelas tienen algún tipo de programa de apoyo durante la sesión académica o también de tarde. Entonces, yo creo que el mundo hoy está mucho más preparado y le digo que le doy gracias a esas diferencias porque hoy realmente se han vuelto una ventaja competitiva. Claro. Porque lo que tienes que saber es cómo aprovechar esa manera de pensar diferente. Salimos de boarding school. ¿Qué sucede? Bueno, realmente nos recomiendo que en boarding school, que es 2003, cuando me gradué entonces para ir a la universidad, hagamos una pequeña pausa para llevar en paralelo qué fue lo que yo hice, porque yo no emprendí después de la universidad. Entonces, yéndole a Rewind para poder seguir en paralelo. Dale, dale, dale. Desde vender pizza, nunca hice limonada. Ha escuchado el segmento de los patis. Así es que la gente comprueba que es verdad que hoy yo lo piso. Muy bien. Correcto. Si sabe el nombre de Diana y la limonada. Ya sabemos qué es eso. Porque todo es oportunidad. O sea, yo sabía que cuando yo iba a la clase de soccer, poder pasar y tener un poquito de capital, comprar una pizza y venderla más cara ahí. Y entonces, eso es algo que sale innato, ¿verdad? Pizza, configuración, subirle el precio, margen. Y no me dieron mucha clase de esa todavía. Pero sí me recuerdo de un negocio de casita de perro que yo hice, que culminó yo clavándome un clavo. Y después me tuvieron que llevar a ponerme una antitetánica. Claro. Pero esto fue antes de entrar a la universidad. No, no, esto yo muchachito de nueve años. Ah, ok. Me buscaron madera y toda la herramienta. Y la primera casa llegó media torcita. La segunda salió bien. Y con la tercera fue que me clavé un clavo. Y después lo irónico que me tenían que clavar entonces la antitetánica. Entonces, por ahí, por ahí yo dije, espérate, tal vez madera no es, no es. La carpintería no es lo mío. No es lo mío. Entre eso siempre hay esos negocitos y ese aprendizaje. Y al día de hoy me recuerdo a mi padre agarrar una servilleta y enseñarme una tabla T. O sea, eso ir a su despacho. El que no entienda eso, también le dicen a la cuenta de Colmadero. Eso fue algo que, oye, si yo hubiera salvado esa servilleta, la tuvieras marcada por ahí. Pero son esos puntos icónicos que yo, papi, enséñame negocio. Ven acá. Agarra su lapicero y empezamos por ahí. Digo, y tremenda escuela, ¿eh? Porque, claro. No, muy bien. Hay que sacarlo por lo que uno tiene. Yo estaba muy contento y especialmente la admiración que tiene un hijo a su padre. Entonces, de ahí sí vemos, se da una oportunidad, una coyuntura en el 99, que yo estoy entonces todavía entrando a bachillerato. Estaba en Rumsey, en octavo curso. Y ahí surgen las diferentes oportunidades. Yo ya entro a Blair Academy. Estoy entrando a segundo bachillerato. Y me presentan en una de esas, todas las vacaciones que vienen, que uno viene de la escuela, a hacer un concierto con los hermanos Rosario y Toño Rosario. Y lo vamos a juntar todos. Y vamos a hacer este gran concierto. O sea, un reunion de los Rosario. Un reunion de los Rosario. Una cosa ahí en el Jaragua, una vaina increíble. Proyecto de verano, ¿verdad? Que, by the way, en los Premios No Nuestros, cantaron juntos hace como un mes. Un mes, más o menos. O sea, que pueden verlo. Entonces, bueno, hasta ahí fue la idea. Efectivamente, buscamos una empresa que nos ayudó a mí, a mi socio en su momento. Eso te iba a preguntar, ¿quién es Buscamos? ¿Quién era tu socio a los 16 años? Bueno, ese era uno de los problemas, porque yo no pude, tenía 17, yo no pude firmar. Se constituyó una compañía, un tío mío era el accionista. O sea, formalizado del día uno, con compañía constituida, todo. Todo, 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 todo. Porque después yo tuve que aprender a salir, a buscar patrocinio. A los 17 años salí a enseñar la propuesta de valor y todo esto. Y esa propuesta de valor que después cambió, porque era o el cunquito o los hermanos, porque entonces ellos ya no querían tocar. Estaban peleados, no querían tocar juntos, claro. ¿Cuál es el aprendizaje? Formamos la empresa, ganamos mucho dinero, pero se nos ocurrió que teníamos que hacer dos conciertos. Double down. Double down. Porque es que ya Toño estaba en el país, lo traíamos. Todo estaba montado. Ah, perdón, porque fue que ellos decidieron no cantar y que ya... Ah, no, los hermanos, los hermanos no. Nos fuimos solo con Toño. Ah, solo con Toño. O sea, ahí yo aprendí que lo que es la propuesta de valor y conseguir patrocinadores con esta gran propuesta de valor para después tener una propuesta de valor distinta. Claro. Y tenía que devolverme. Con el moco para abajo, como dicen por ahí. Y no hemos empezado todavía. Claro. Y llega su momento y dijimos, double down, vamos a hacer do noche. Efectivamente, todo el dinero que no ganamos, lo perdimos, porque no había el doble de los gastos, pero había más gastos. Claro. Y ese no comió el margen. Entonces, definitivamente, por ser tan sabio de hacer dos por uno, me quedé sin un chele, pero aprendí muchísimo. La avaricia. Claro. Tú me entiendes. Entonces, me recuerdo, fue en uno de esos viajes de regreso, haciendo este cuento, como lo estoy haciendo ahora, que estaba instalándose Orange en su momento. Y estaba vendiendo franquicias, ya yo había cumplido 18 años, estaba en mi último año de bachillerato, y yo digo, bueno, vamos a montar una franquicia. En el mundo estaba, no era el iPhone un ave al año. O sea, estamos hablando, te sacaban celulares cada tres meses. Ahí era Sony Ericsson, Nokia, Motorola, todo el mundo. Y cambios importantes. O sea, el doble de los píxeles en la pantalla, de no color a color. O sea, en meses. Y, obviamente, muchos competidores que se metían en el mercado, para mí, me recuerdo, el nombre de las empresas eran Inversiones Narros, porque en ese momento uno compraba una empresa y arrancaba. Correcto. Y la primera empleada era un part-time, una igual a contable, porque todo se va por los números, como siempre ha dicho mi mamá, los números hablan, lo que hay que saber es hablar números. Y, obviamente, un gran enfoque, dónde íbamos a poner la tienda. El negocio creció muchísimo. Y, eventualmente, ya cuando sí paso a la universidad, y ahí hacemos un poquito el catch-up, sí entra claro al mercado. Pero, paréntesis, tú entonces pones, me imagino que con un socio también. No, en ese momento no. En ese momento fue capital de la familia. Ok. Friends, Families and Fools. Ajá, ajá. Entonces, ya había hecho el... Somos fieles creyentes de eso. Había ido el Friends. Bueno, no fue bien, pero no nos fue bien. A mí eso era un proyecto. Entonces, esto ya era una empresa formal. Aquí ya era otra cosa. Y, entonces, pedí el apoyo familiar para ese capital semilla. Claro, no. Te hago la pregunta, porque tú te ibas ahora, entonces, para... Te ibas del país. ¿Cómo tú manejaste eso, dejando el negocio aquí? ¿Tú lo manejabas de allá paralelo? O sea... Correcto. Entonces, se buscó un gerente general. Ok. O sea, yo contraté el gerente general que me ayudaba a manejar el negocio. Yo me recuerdo que yo volaba cada tres o cuatro semanas, porque usualmente en los boarding school te dan un break cada tres meses. Yo tenía que atender mi negocio. Entonces, obviamente, llamadas, llamadas, y se daba ese seguimiento. Y, obviamente, un aprendizaje increíble en lo que yo estaba cogiendo clases y hacía algunas cosas que tenía algunas dificultades. Otra cosa, como robótica, que me encantaba, y yo hacía el trabajo extra al mismo tiempo, llevando y aprendiendo mi contabilidad y cómo iban las ventas semanales en los kioscos. ¿Y llegaron a tener varias sucursales o una sola? Creo que, si no mal recuerdo, teníamos siete. ¡Oh, wow! Siete sucursales, con todo y una adquisición en Punta Cana. Alguien que la había entalado. Venía un periodo de consolidación que había muchos, muchos franquiciados e iban a ir comprando y comprando. En uno de esos fue que, entonces, llegó claro, me hicieron una propuesta indecente, o sea, unos especiales que tenían de convertirte, convertirte de una a otra y pasé entonces a claro. Y ese negocio, cuando entonces entro a la universidad, el trabajo de la universidad ya es otro nivel de compromiso. Claro. Y ahí algo tiene que ceder. Ceder. Y cerramos algunas sucursales y vendimos las que tenían más valor. Y ahí pasó toda esa consolidación. Entonces, aprendí que era vender un negocio. Y fue muy heavy. Yo estoy entrando para la universidad y me voy con un chequecito. Claro. Entonces... Que más adelante vamos a hablar de eso mismo, pero a otra escala. A otra escala. A otra escala. O sea, todo el mundo un college budget y ya tú tenías tu dinero. Y ya tú tenías tu entrepreneur budget. Sí. Realmente. Y buenísimo. Porque ya tenía capital para el próximo emprendimiento, ¿verdad? Claro. Entonces, cosas así siempre sucedieron. Entonces, ahora sí, llevándonos, yendo de vuelta al estudio, yendo en paralelo, yo entré a Babson College, que fue una universidad que solamente uno se graduaba de emprendimiento. Bueno, hemos tenido varios... Aquí, en esta cabina, han venido mucha gente de la Pucamay, hay mucha gente de Babson. Babson está casi patrocinando. Babson está casi patrocinando. Ah, pero yo fui a los dos, yo fui a los dos, entonces. Pero, 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 sí sufrí un poco de frustración después de haber emprendido en varios negocios. Un poquito de empezar de nuevo, el frío, ya yo tenía cinco años entre Connecticut y New Jersey. Iba mi séptimo año ahí en Boston y decidí entonces cambiar a irme al sur de los Estados Unidos, en la Florida, y cambiar de Babson a FIU. Ahí pasó algo muy peculiar, y en eso vamos a decir, llevando ese paralelo, que es ¿qué voy a estudiar? Ok. Porque había estudiado dos años en Babson, emprendimiento, y FIU tenía un menú, ¿verdad? Tipo Cheesecake Factory. Uno no sabe. Era grande. ¿Verdad? Y en ese momento, la idea que se me propuso es Interdisciplinary Studies, que es Estudios Interdisciplinarios. Yo dije, ¿qué es eso? Literalmente no hay, ese currículum es diferente en cada universidad, y es un requisito de créditos en cada una de las, de la licenciatura que tiene esa universidad. Y lo que te garantiza es un conocimiento general de todo. Entonces, cogí otras clases de negocio. Literalmente te gradué de todólogo. Correcto. Ok. ¿Hay una licenciatura de todólogo? De todología. Me encanta. Mira, yo no sabía, si hubiese hecho 100%, hubiese estudiado todología. De verdad, oye, era algo muy impresionante como uno iba a una clase de religión y la clase de, tres créditos de budismo. Y después arrancaba con dos clases de biofísica. Total. Y después contabilidad en la tarde. Ajá. Entonces, pero definitivamente le doy gracias porque me permitió aprender muchísimo. Y estando en la Florida, ahí es que entonces empiezan esos primeros pensamientos y sinergias al respecto de te pago. Viendo tanto latinos y el tema de la oportunidad de la remesa. ¿En qué época estamos, en qué año vamos? Entonces, vamos entre el 2003 y el 2007 y en el 8 es que pasa algo importante. Entonces, en ese periodo, business plans, todo estaba basado en que las remesas se mandaban de un kiosco a otro kiosco y se eliminábamos un kiosco, ¿verdad? Había un, una eficiencia operativa y eso era parte de lo que podíamos capturar de margen. Sin hablar si podíamos reemplazar ambos kioscos, como la remesa ahora, ¿verdad? Más remesas se mandan de un teléfono a un teléfono, un computador a computadora, que lo que son estos kioscos. Pero en aquel momento la remesa era súper tradicional todavía. Sí, sí, sí. Correcto. Súper manual. Y era el mismo problema, no importa qué nacionalidad tú fuera, y en la Florida es esa comunidad de todos los países latinoamericanos. y era el mismo punto en cada uno. Entonces, definitivamente, el de pago se conceptualizó como una remesadora para iniciar. Se creó un producto mínimo viable y en el 2008 entonces se levanta el dinero, se vende la mitad de la empresa con dos socios más que ya eran dos expertos en el ámbito de pagos que me permitieron llevar, yo que era relativamente nuevo en este espacio, llevar a este producto mínimo viable y vender la mitad de la empresa. Y con ese dinero los socios me dijeron que yo tenía que irme a montar el negocio. Yo dije, sí, 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 yo lo voy a manejar remoto como yo lo he hecho antes. No con esta cantidad de compromiso ni nada, yo tuve que tener una conversación con mi papá muy difícil. Papi, me voy, voy a dejarlo de la universidad. ¿Cómo? Sí, porque vendí la mitad de la compañía, hicieron este cheque y tengo que amontarla. Ok, está bien, está bien. Voy a otra universidad. Claro, pero déjame entender algo entonces. La idea de este pago sale en Miami, o sea, perdón, en la Florida, aunque fallo usted en Miami, pero sí, siendo estudiante, se arma la idea y antes de tú ejecutarla, tú vendes el 50% de la idea o de business plan aterrizado más bien. No, business plan estaba dividido en cuatro, cinco etapas, teníamos un producto mínimo viable, ya se podía, la mensajería era potable. Acuérdate que era SMS. Sí, era como SMS al principio. Parecido. Por lo menos en Dominicana, por lo menos aquí en SMS. la tecnología se llama USSD. Pero Palmero Mortal en su celular le llegaba como SMS. No, porque lo que se abre, aunque la tecnología se parece, si cualquier persona ahora mismo que esté escuchando esto, agarra su celular y presiona asterisco 150 número, ese menú que sale es un protocolo de comunicación que muy poca gente conoce, pero que lo tienen todos los celulares. como tú vas a poner un paquetico. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Entonces, es un canal que nace como un canal de servicio de la telefónica. Lo que nosotros logramos con una tecnología y nuestro primer director de tecnología que era un polaco habían podido lograr convertir un canal de servicio de la telefónica en un canal transaccional. ¿Pero dónde tú sacas a esta gente? Los dos otros socios que eran expertos en consultoría de métodos de pago salieron a buscar cómo se le entre el agua al coco. ¿En Latinoamérica? En Latinoamérica. Claro. Porque se tenían, los precedentes habían especialmente en Sudáfrica. Ellos lo que tenían era menos infraestructura y habían podido aprovechar ese canal. Entonces, sabíamos que no era imposible. Pero ellos lo tenían muy bien. Y la gente no lo sabe, pero a mí me ha tocado trabajar con Sudáfrica. Sudáfrica es un mercado sumamente parecido a Latinoamérica. O sea, tiene una sinergia y unos paralelismos sumamente, o sea, muy, muy grandes. Y la falta de algunas cosas y de algunas infraestructuras te permiten volarte algunas tecnologías. Claro. Y hay tecnologías que son relativamente básicas, entre comillas, pero que funcionan perfectamente. Y eso era. Todos los celulares que tenían un SIM card tenían un SSD. nosotros pudimos convertir ese canal, que muy poca gente había podido en ese momento convertirlo a ser transaccional. Entonces, entre esos productos mínimos viables, entonces vendimos el 50%, hecho en cuotas. Cada vez que nosotros llegábamos a diferentes hitos, entonces, ahí se hacían desembolsos, como cubicaciones. Como cubicaciones. Cubicaciones. Entonces, pero entonces así es que nace este pago. Aquí, ya aplicando la empresa, sí se hacen algunas modificaciones. La oportunidad de llevar el dinero del bancarizado al no bancarizado y bancarizar el no bancarizado era tan grande que el agregar la complejidad de hacer las remesas y todo en la parte regulatoria, o sea, estamos hablando de que vamos a hacer algo más simple y local que pueda tener un impacto. Señora, todo esto estamos en la universidad. Correcto. Y a todo esto... Bueno, me tuve que ir de la universidad. Pero sí, llegamos a tener ese primer cheque y mudarme estudiando. Claro. Y hago un paréntesis también, es muy fácil nosotros pensar en la viabilidad de un proyecto como ese teniendo un iPhone o un smartphone o un Samsung o lo que sea en la mano. Pero yo recuerdo cuando entró Te Pago aquí que era cosa, como digo yo, con mi guayayero. Pero sencillo. Con mi guayayero. El iPhone salió en el 2007 y estamos en el 2007. 2008. 2008. Exacto, con tu startup o lo que fuese tú. Correcto. Funciona. El OSCD funciona en un Nokia 3310. Exacto. Jugando Snake y pagando con Te Pago. Y funciona todavía en un iPhone 14. Exacto. Con la misma tecnología. ¿Y qué tan fácil esa edad fue para ti levantar capital? Bueno, lo bueno es que a tan pronta edad yo tenía negocios, proyectos que se habían logrado exitosamente, proyectos que no fueron exitosos, yo había cerrado empresas, yo había vendido empresas. O sea, que además de lo... Había currículum. O sea, ya había una experiencia acumulada importante antes de terminar la universidad y dos aspectos muy importantes. Nunca tuvimos dinero hasta ese momento porque todo fue sweat equity, especialmente de mi parte que yo lo que hice fue con el mismo PowerPoint que aprendí en el 1999 hacer un killer PowerPoint presentation, buscar eso sí, me ayudó un financiero que puso también sweat equity, o sea, sin dinero, le pagamos con las futuras acciones que habían y los otros dos cofundadores también, ellos pusieron todo su talento para si nosotros lograbamos levantar capital, dividirnos la empresa. Los cofundadores eran dominicanos, extranjeros. Eran dominicanos, pero ya habían, se habían mudado de Estados Unidos y se dedicaban a eso, a consultoría y acompañamiento de empresas en métodos de pago. Paréntesis, para los que no han oído el término sweat equity, el término sweat equity es cuando tú no necesariamente tienes que entrar a una sociedad con dinero, tú puedes entrar a una sociedad con tu talento, sweat es de sudor, o sea, de que tú eres el que te va a fajar ahí. Y equity es capital, es capital de sudor, capital del trabajo y del know-how que tú traes a la mesa. Correcto, o sea, que hay veces que tú puedes, mucha gente dice, yo no tengo dinero para empezar una empresa, si tú tienes un talento que no tiene todo el mundo o un conocimiento que no tiene todo el mundo, eso es lo que tú puedes traer a la mesa a la hora de armar una sociedad. Claro. Y eso tiene un valor y tú le puedes dar eso a un valor parecido al que un socio que ponga capital líquido ponga, mira, tú pones 500 mil pesos y yo pongo tantas horas de trabajo y así tú puedes armar un muñeco. El know-how o el know-who. El know-how o el know-who, exacto. Correcto, porque, verdad, de venir de otros emprendedores, porque no solamente mi abuelo era emprendedor, mi padre ha emprendido muchas cosas, mi madre ha emprendido más que toditos nosotros. Ella ha aprendido tal vez más de emprendimiento que de los mismos míos porque era más chiquito y nada más la admiraba de cómo ella emprendía. Pero ese otro episodio completo. Tu mamá me gusta que igual le inquieta. Yo tengo el mejor balance entre los dos y esa armonía creo que definitivamente en mí pude aprovecharla. Claro, tu mamá súper inquieta y tu papá me da que más... Más corporate. Más corporate, más planificado, más... Y así mismo yo voy sacando y desarrollando esas mismas cosas porque se necesita esa formalidad y esa madurez que... Pero no perder tu esencia y esa chispa porque eso también es lo que da esa batería del conejito de Energizer. Entonces, sí, definitivamente se levantó, se empezó y todas las primeras tres etapas de la empresa fueron con capital de otro. Nosotros hicimos otra ronda de capital en el 2014. Perdón, cuando tú sales para trabajar el tema de interpago, ¿tú regresas de Dominicana o vas a otro país? Dominicana, me mudo aquí y empezamos la empresa y estando aquí y esa creciendo antes de llegar en paralelo al hito del 2014, inquieto. En ese pedazo de tiempo varios emprendimientos surgen. No lo voy a decir ningún orden en particular, pero yo empecé con un buen amigo, el mejor amigo de infancia, una compañía que se llama Ultrasil, el sellante de goma. Un sellante de goma. O sea, tú estás trabajando con interpago y tú emprendes. Un sellante de goma. A ver, ya con ferretería. Espérate, entonces, no, son sellantes de neumáticos, o sea, de goma de carro. Esto era un líquido azul que se le echaba a la goma por el mismo pichuete que se llena de aire y hacía como una gelatina todo alrededor de la goma. Como una capa protectora. Correcto, pero entonces cuando entraba un clavo, al salir, ¿verdad? Salía parte de esa gelatina y se sellaba. Ah. Sí, yo recuerdo. Mantenía la temperatura, todo eso. Fue un problema más de business plan porque yo me tenía que tirar encima todos los gomeros de la República Dominicana que no me fue muy bien con esa parte y ya. Y le quitaba el negocio. Mira. Y yo pensando que son los gomeros que van a llenar la goma de esta cosa. Negativo. Negativo. Ellos, con toda esencia y el respeto, los gomeros viven de que se pinche la goma, ¿verdad? Y otras cosas hoy, pero este concepto de que no se pinche la goma no era muy bueno. Pero imagínate tú que nadie le dé infarto, ¿qué van a ser los cardiólogos? Exacto. Imagínate tú. Entonces, ¿por qué dentro del business plan hubo un tema? Fue ese aspecto de la necesidad. Creo que eso hoy sí ha podido crecer, pero en la parte industrial, donde son ventas muy grandes a clientes precisos. Y tú agarras una flotilla de carro y tú le pones eso y esos camiones saben económicamente cómo hacer el plan de negocio, de por qué llenarlo de esta gelatina para que los camiones no se les pinche una goma en lo que están llevando cuyo cuántas libras de X a otra localidad. Es fácil valorar el downtime. Exacto. Era B2B el asunto. Era B2B. Era un B2B. Sí, claro, porque al mero mortal que se le pinche una goma una vez cada cinco años le sale más barato ir a emparchar a la normal y llenarle en la bomba. Correcto, correcto. Y la manera, ese era un emprendimiento, imagínense, yo y un amigo, él lo estaba manejando, entonces ahí es que yo podía, ¿verdad?, seguir con otros negocios y ese se cerró de manera sistemática. Nosotros hicimos un presupuesto, nosotros programamos y vimos cuánto tiempo no tomaría llegar a ese punto de equilibrio y se puso ese capital que lo puse yo. El amigo puso su Suer Equity, Capital Sudor, ¿cómo fue? Capital Sudor. Correcto. Y él se iba ganando su porcentaje en la empresa y cuando llegamos al final teníamos presupuestado liquidar la empresa. su liquidación, liquidar el inventario, hasta el costo de cerrar la empresa en sí, porque hay que siempre prepararse para poder cerrar la empresa. ¿Qué es lo más probable en un emprendimiento? Que cuesta. Que cuesta, y mucha gente se mete en lío porque entra en emprendimiento sin planificar una potencial necesidad de salir y al final, señores, ¿cuántas veces no hemos oído gente que hace un emprendimiento, contrata a gente, etcétera, y de repente no tiene para poder liquidar a ese personal? Hay que liquidar el personal, los meses que tú tomes cerrarla tú tienes que pagar el anticipo igualito. Tienes que pagar el anticipo idéntico. Hay una serie de elementos que hay que tomar en cuenta. Cerrar la empresa legalmente tiene un costo también de abogados, de mil cosas. Y todos lo calculamos. El tema es, cuando tú calculas lo que te cuesta cerrarla, y tú dices, pero ¿qué pasa? Para yo buscar ese dinero, para cerrarla, ¿por qué yo no busco ese dinero y se lo pongo a la empresa? Yo estoy segurititísimo que vamos a echar para adelante. Claro. Y después vuelve al mismo tema y el cálculo va a cerrar, la hora es más grande. Ajá. Claro. Entonces, eso sucede, eso sucede, y ya estamos hablando de que, aunque estoy en mis 20s y emprendiendo y emprendiendo en paralelo, señores, hay que saber presupuestar el cierre. y emocionalmente, así mismo con la misma emoción de juntarme con un amigo y hacer un negocio con esa misma emoción, decirle que nos pusiéramos de acuerdo y que la vamos a cerrar. Entonces, ahí pasa mejor vida a Ultrasil. Dentro de eso, la familia está también y los hermanos viendo qué otros negocios son oportunidades. en ese momento surgió una oportunidad que se llevó a la familia de Office Depot. Ajá, claro. Eso es durante el crecimiento de este pago. Eso es 2012 por ahí. Ajá, entonces arranca Office Depot. Igual, teníamos ahí un socio que operaba y, señores, es el negocio de los negocios. ¿Por qué que no hay negocio? Mira, hay una grapadora. Entonces, todo el mundo tiene que comprar una grapadora, el lapicero que tú tienes en la mano, o sea... El cuadernito. Una cosa increíble. Yo compré mi primer iPad ahí. ¿Tú entiendes? Y tecnología y la diversificación y todo. Y el negocio iba muy bien. Me recuerdo que hubo un momento donde yo compré una computadora que no voy a decir la marca, especialmente por lo que me pasó. porque yo entré por Mystery Shopper, que no es tan mystery, porque ahí viene uno de los jefes y yo compré mi computadora y me fui. La máquina no me prendió, me dio problema y yo me devolví, pero ahí citaba un empleado nuevo. No que hay que, yo tengo que devolver esta máquina para que me la cambien porque no funciona. Ahí dijo mi hijo. Y a mí me explicaron cómo es el procedimiento en ese momento de tener que mandar la máquina a Panamá y que ellos la arreglaban y si no tenía un problema yo tenía que pagar el envío y que cuando viniera para acá entonces ellos me reembolsaban y yo dije todo esto y yo dije no, pero eso no puede ser. Y esta persona explicándome todo esto no sabiendo quién yo era y está bien porque tal vez alguien hubiera hecho ese trabajo por mí y yo no me hubiera, realmente no hubiera tenido el conocimiento de que eso es lo que le pasa a cualquier cliente. Ahí nace Nerdot. Entre ese punto de fricción O sea, Nerdot es una respuesta a un problema. Nerdot se estaba creando. Ahí lo que había una gran oportunidad. Que, by the way, desde el primer día ese nombre es todo. Está chulito. O sea, es todo. Desde el día que yo lo vi la primera vez en la calle fue de que whoever thought of that bien por ti. Y por ahí mismo sale todo eso. Nerdot no es que sale de esa visita de ese problema. No. Pero fue uno de los últimos clavos de nosotros crecer y empezar a arreglar computadoras. Si tú tenías alguna duda ese día se aclaró. Se aclaró. Claro. Y que ya con mi socio de Nerdot Orlando Prieto nosotros ya estábamos trabajando ya ya estábamos creando la empresa y era un cambio. Era ya eso no era un taller eso era un laboratorio ya los Nerdots se llaman Nerdots y automáticamente tú sabes en mano de quién teníamos un escritorio que son especializados para arreglar computadoras de celulares primero después tabletas después computadoras y y ahí crece esa necesidad y nosotros empezamos en alguna alianza a arreglar computadoras desde adentro del mismo Office Depot y a dar soporte y buscar sinergias. Porque también eso no era solamente como para individual Nerdot también había una línea grande a negocios en B2B Yo me acuerdo en un momento por ejemplo a mí se me dañó un iPhone y yo creo que la Apple Care me cubrió ahí Correcto y lo del B2B va un poquito más adelante pero todo esto son y verán en el TED Talk cómo se crean cosas increíbles muchas de ellas en paralelo o cosas que tú vas aprendiendo de una y tú automáticamente la puedes aprovechar en otras cosas y estamos hablando de que en Office Depot yo tenía unos socios que operaban y en Nerdot yo tenía otro socio que operaba entonces y yo era el que operaba en el negocio que yo estaba Que era de pago Correcto Que a todo esto seguimos con de pago o sea esto sigue caminando Correcto Y una pregunta porque tú mencionaste y ojo esto viene de total ignorancia mi pregunta tú mencionaste que con Office Depot ahí sí fue una oportunidad que buscó la familia o sea y me imagino que algo me está diciendo ahorita tú me lo confirmas que cada quien tiene su rol dentro de su dinámica familiar Correcto Y tiene el rol del hunter ¿no? Bueno todo depende porque diferentes hermanos y hermanas estaban en diferentes etapas de sus vidas ¿Verdad? Algunos de ellos estaban empleados algunos fuera del país otros en República Dominicana creo que en ese momento mi hermana trabajaba en el banco o sea estábamos diferentes y el que estaba en ese momento emprendiendo y tenía un poquito de tiempo y fui yo Ok El día de hoy uno de uno de mis hermanos es quien 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 lidera una empresa en el sector de agricultura y crecer específicamente Agimos Ron es por donde empezó y ahora se hacen muchos otros productos eso es liderado puro y duro por otro hermano Ok Entonces depende un poquito de cuando las oportunidades se surgen Ok Y cuando yo hablo de la familia es que no es capital mío mío Por eso te pregunto porque por lo que entendí Nerdot es más Sí Ahí sí Es más Manuel Alejandro el solo Correcto Y Te Pago también empezó con inversionistas que no eran de la familia ¿Correcto? ¿O sí? Te Pago No, Te Pago es con un tercero Un tercero Exacto Nerdot nace con un business plan y la experiencia realmente tecnológica la traía Orlando Ok Él era el experto en ese en todo eso y ahí nosotros fuimos a buscar un préstamo Exacto Fuimos a un banco y era un préstamo pequeño de menor deudor por dos años no se tenía que presentar la garantía creyeron en nosotros Era un préstamo para arrancar Un préstamo para arrancar literalmente ¿Para ti te daban ese préstamo fácil? No No, bueno Yo tuve que pasar mucho Yo sé que hay mucha gente pensando Hay mucha gente escuchando esto Ah, pero bueno Ok Indiferentemente del hay bueno Estamos hablando de muchos años de experiencia de negocios de esto Ahora si se puede ir con un plan de negocio a una institución financiera y dan préstamos con plan de negocio y se cubren Hay diferentes productos en el sector financiero que son para eso Entonces existe Entonces ¿Que se puede hacer de nuevo? Sí ¿Que es un riesgo para la institución financiera grande? Sí, sí, sí también lo es Claro, independientemente de quien tú seas Qué bueno que tú dices eso porque nosotros tenemos incluso episodio dedicado a eso Ok Javier hizo uno que se llamaba Financiamiento 101 que definitivamente es eso y nosotros tenemos dos años ya cumplimos Bueno, cuando sale este episodio estamos cumpliendo los dos años Empujando a que la gente tiene que hacer un plan de negocio y salir a venderlo Correcto El banco no es tu enemigo para nada Ahora haz bien el plan de negocio porque tú tienes que venderse el banco y el banco tiene que decir Concho, yo veo ahí un futuro Totalmente Porque al fin del día el banco está tomando dinero de los ahorrantes y diciendo bueno, vamos a ponerlo ahí a ver qué tal y a cambio de esa tasa de interés Pero hay que saber vender Y en otros episodios que el mismo Javier ha sido el que ha resaltado ese punto porque eso es lo que Javier hace Tú también hablas del nivel de asesoría que dan las instituciones financieras a estos emprendimientos cuando le ven potencial pero mira arréglate aquí o arréglate allí o por aquí te va a ir mejor O sea que es un win-win Sí, un buen asesor financiero en el banco te sinceriza mucho tu business plan te ayuda a veces somos muy podemos ser un poco pesimistas a veces pero No es pesimista es realista Pero también te ayuda y es una gente más que tú se lo tienes que vender que te va a traer escrutinio a ese negocio porque uno como emprendedor tiende a ser sobre optimista a veces Ahí es que el banquero también te puede sincerizar un poquito y también vuelvo y digo friends, families and fools O sea, si tú no puedes convencer a otra gente convencer de primera vez así a un banco también oye tú tienes que ir son las iteraciones ser suficientemente humildes de que te digan esto está mal esto está mal esto está mal y que tú cojas esa retroalimentación y realmente la aplique y entonces eso tiene un componente grande pero la asesor financiera hay mucha gente que ayudan con la preparación hay mucha gente que cree que lo que no lo necesita y que va a echar para adelante como quiera y eso sí hay que sistematizar el emprendimiento y aprender de todos los errores de uno y de otros y entender que esto tiene varias escalas o sea, muchas escalas entonces da desde que yo necesito 200 mil pesos 100 mil pesos para abrir un negocio como hay clientes de Javier que le dicen yo necesito 50 millones de dólares imagínense el plan de negocio que tiene que mostrarle Javier independientemente que sea fulanito y don fulanito y que venga de tal empresa o sea, vamos a abrir un área nueva ahora qué sé yo en Higüey bueno, pero demuéstrame que esa planta que tú estás haciendo ahí realmente va a ser viable va a ser efectible y que va a ser rentable aquí estamos hablando un préstamo para alquilar un local un poco de capital de trabajo a comprar los escritorios la batas desarrollar porque tenían batas laboratorio y el paciente en el celular y lo que era el laboratorio no taller era todo alante de cristal para que los clientes puedan ver la gente manipulando su celular y su equipo porque era totalmente transparente eso era parte porque usualmente ellos agarran eso es una super innovación en este país mira, tú agarras tu celular y tú dices sí, se fue vamos a decir vuelve ojalá que sea el mismo sí, que no lo hayan cambiado los órganos de adentro mira, Dios mío pero efectivamente ahí está Nerdot está creciendo y por diferentes dinámicas en el caso de Office Depot el negocio le estaba yendo muy bien y nosotros decidimos también desinvertir porque así mismo como se invierte se desinvierte ¿por qué? ya el negocio los socios lo manejaban muy bien nosotros estábamos en el negocio de diversificarnos pero queríamos invertir en otras cosas también y una manera natural cuando algo entonces vale más es que tú puedes retirar tu capital con margen y ese tipo de cosas entonces esas son dinámicas que se dan uno sale de los negocios por diferentes razones y algo totalmente natural desinvertir y no está mal de hecho Gustavo y yo que hemos estado en actividades así lo primero que nos preguntan es ¿cuál es el exit strategy? o sea están dispuestos a poner su dinero pero tienen un objetivo de inversión claro correcto bueno nos hemos sentado con un par de bravos un par de tigre bravos y lo primero yo pero compadre estamos arrancando ya tú me estás preguntando cómo vamos a salir claro y efectivamente pero es lo mismo de presupuestar el cierre es lo mismo o sea cuando ya tú has pasado por lo suficiente de esto tú has visto el final y tú has visto no llegar al final y no te has preparado que te vaya mal o que te vaya muy bien y después tú no sabes qué hacer Manuel y te quería hacer una pregunta porque tú hiciste un comentario súper on point ahora y fue dijiste tener la humildad de que cuando te den esa retroalimentación tú cambiar tú modificar en alguno de estos negocios hasta este punto que hemos conversado ahora que hemos llegado a tener dos ¿te dieron en algún momento esa retroalimentación que tú tuviste que hacer algún giro algún pivoting importante en esa idea inicial que tú tuviste en alguno de estos negocios? entonces empezando yo me lo sabía todo no cogía feedback de nadie mi mentor no solamente padre pero mentor también ¿verdad? mi papá porque yo me ponía esa gorra de negocio y yo me ponía antes de mi inversionista o simulaba el inversionista porque yo le yo le presenté el negocio de te pago a mi papá practicando de cuando yo se lo iba a presentar a otros inversionistas ¿verdad? entonces definitivamente eso ha sido una evolución de muchos muchos años de cuando a mí no me gustaba la retroalimentación a cuando yo la la percibía la aplicaba pero todavía estaba descontento ahora yo no recuerdo la última idea de negocio que me haya surgido que yo no la socializo con todo el vivo porque si tú te la puedes robar ahí no hay nada ahí no hay nada especial la ejecución la ejecución ejecución conseguir el capital y cuánta mientras más gente tú se lo dices más periquito tú encuentras espérate dale rewind y después tú estás diciendo que si alguien se la puedes robar así de fácil puedes simplemente escuchar la idea no tiene un diferenciador no hay una salsa secreta no hay una diferenciación suficiente o un valor agregado espectacular que realmente vaya a si tú haces la mejor empanada de la República Dominicana y tienes un sazón especial que todo lo otro por favor no vaya pero es verdad que hoy desde la primera temporada no arranque a repartir tu receta mágica para que todo el mundo la trate de hacer y esperar de que el tema de ejecución nadie va a poder copiar esa receta por favor no compartan sus recetas mágicas especialmente la de su abuela de esa comida tan buena pero hay otras cosas que son como el mismo plan de negocio de nerd que nosotros tuvimos que decírselo a todo el mundo incluyendo instituciones financieras y la cosa y todo y estaba clarísimo la oportunidad y los márgenes y cuál era el target market y que se podía empezar con poco capital o sea eso estaba ahí y la razón que llegamos ahí es con mucha humildad de tener no no te vago allá te va llega el momento donde ya el emprendedor tiene que decir ya es suficiente porque también te puede quedar sobre analizando y no sale nunca eso es un arte es un balance pero para responder tu pregunta puntual de que si eso ha pasado pasó toda mi vida eso ha sido una evolución ha sido un tema de maduración hoy cuento con varios mentores algunos que son mentores míos y los dos lo sabemos otros que son mentores míos y ellos todavía no lo saben yo tengo para sí porque si tú llevas la simplicidad vamos a decir y ahí en los aspectos de negocio que quieren que yo pueda vamos a decir subrayar un mentor es alguien que tú le haces una pregunta ellos te hicieron te dieron una sugerencia un favor y cuando sucedió lo que sucedió tú le das la retroalimentación a ellos y le dices mira con esto que tú me dijiste me fue así bienvenido eso es un mentor esa retroalimentación y si tú vuelves y lo llamas y él vuelve y lo hace ya tú cerraste ese mentor tuyo for life lo que no lo saben este muchacho sirve a beber café conmigo sí exacto entonces cuánto fuñe este muchacho yo lo asesoro yo lo asesoro pero cuando tú vienes a ver entonces definitivamente yo soy fruto de muchos mentores que tengo a mi alrededor y que me han ayudado en toda mi carrera y muchos de ellos me han llevado a saber dónde se pivotea cuando yo no estoy yo no me debo de creer lo mismo que ni yo mismo estoy diciendo y explorar negocios que tú no conoces ahí ayuda un poquito más porque tú no estás sesgado de que yo sé más que todo el mundo entonces ahí podemos entonces en un momento cuando lleguemos a RIMAX yo de bien raíces sabía muy poco pero mi socio ese es un monstruo entonces esa dinámica hoy, hoy, hoy ya es tú tienes que tener la humildad si no tú simplemente no prosperas en pesos pesados todos los días conocemos historias de personas que cambian el mundo calladita y en este mundo tan ruidoso donde pudiéramos pensar que el ruido es poder en Infinity sabemos que el poder viene de la serenidad conoce los vehículos de Infinity en infinity.com.do o arroba Infinity RD Infinity experience your inner power sigue avanzando en el dos sigue avanzando te pago entonces ¿cómo seguimos evolucionando? Office Depot ahí Ultra Seal ya lo cerramos no fue muy bien aprendimos muchísimo que eso es lo importante se desinvirtió de Office Depot y sigue creciendo cuando llegamos al 2014 por ahí entonces ya empezamos a sacar la cabeza como dicen porque hacemos una ronda más pequeña de inversión donde se invierte vendemos otro pedazo de GCS que es la dueña de este pago y ese capital ya nos da el último chin que necesitamos para llegar a nuestro punto de equilibrio y empezar a ganar dinero ¿cuánto tiempo tomó que eso pasara? eso sucedió en el 2015 finales de 2014 ahí nosotros cerramos el primer año creo que la pérdida de ese año fueron como 100 mil dólares o sea que en el 15 ya 5 años desde su incepción que empezó en el 2007 2008 capital 2009 se funda y 2010 se lanza el público entonces 4 años y piquito llegando ahí y llega ese momento en 2015 un gran respiro estoy involucrado con nerd el negocio va creciendo ya ahí si estábamos en business porque empezó celulares después tabletas computadoras empezaron a invitarme a su casa el sistema de audio el wifi la cosa y después esa misma gente nos invitó a su negocio y después mira tú tienes dos carros ahora ¿por qué tú no tienes 14 carros? ¿por qué tú no me das un servicio a nivel nacional? y ahí va creciendo nerd en ese paralelo y llegamos al break even de GCS y mi querida esposa dice bueno qué bueno va a llegar esta nueva etapa ¿por qué tú no regresas a la universidad? nueve años después ¿cómo es? estamos hablando en el cierre del 2014 cuando llegamos a este gran hito de que entonces yo digo las revoluciones van a bajar un ching pero es que yo no tenía excusa ella tenía total razón nerd va bien no hay otro emprendimiento en el camino había nacido ya en principio en el 2014 nuestra hija más chiquita no teníamos más emprendimientos familiares en ese momento ya ya teníamos suficientes niños y así fue me retó me ayudó me acompañó y me gradué en el 2015 de FIU o sea te dejaron los créditos que ya tú tenías lo pudiste yo pude convalidar y me quedaba realmente poco sí porque fue un año nomás sí entonces y de ahí ya entonces me me graduó ¿y qué hiciste? ¿te mudaste para Miami un año? ya citaban clases online exacto yo tuve que ir a algunas clases aunque la clase fuera online tipo seminars o cosas así tenía seminario o exámenes o algunos exámenes sí todavía eran presenciales en ese momento pero eso es gracias a mi esposa pero eso está interesante porque ya tú terminas en una etapa totalmente diferente ya o sea a pesar de que no eran no era de que una vida totalmente aparte de 30 años tú estabas en una etapa muy diferente ya con hijos casados con varios emprendimientos empresa ya caminando empresa de verdad correcto y como que me gustó tuve que buscar un tutor eso era necesario alguien que me acompañó especialmente con todos estos platos me ayudaba muchísimo especialmente que lo que estaba estudiando era todólogo todavía porque es que me graduó de todología y llega un almuerzo en un momento que le hacen una le dedican a mi abuelo una cátedra una maestría en la Pucamayma y aquí que venimos a don Alejandro Grullón a don Alejandro y le ponen su nombre a la maestría de responsabilidad social y empresarial y en ese almuerzo a mi esposa le encantó el concepto de la maestría y yo recuerdo que nos invitamos o ella me invitó o yo me impuse esa parte no me recuerdo el detalle pero terminamos los dos comprometidos que íbamos a hacer una maestría entonces se reúno y empate porque yo sabía que sea por mí sea por otro pero era muy bonito y la maestría tenía que hacerla en algún momento entonces ya tenía los niños la cosa y los negocios y entré a la Pucamayma y estudié ahí dos años que fue lo mejor que hiciste para no perder ritmo si ella venía con un año después de depolvarte y decir oye vamos a aprovechar esta ola y montarnos aquí mismo yo creo que había dos cosas uno eso pero lo otro es que yo creo que mientras tú estuvieras estudiando tú no ibas a volver a emprender porque ella tenía el plato lleno y yo creo que ella no quería más emprendimiento tú verás como yo lo voy a calmarte muchachos más inestabilidad emprendiendo carreras emprendiendo diplomas porque todos son emprendimientos porque yo me imagino que el emprendedor si algo tiene o por lo menos en los early stages mucha inestabilidad giros poco tiempo correcto y así mismo tiempo señores no hay nunca tiempo para tener un niño cuando el momento perfecto nunca para empezar un trabajo nuevo o para salir del trabajo que está o para hacer una maestría nunca hay buen momento nunca hay buen momento para ninguna de estas cosas muy importantes que consumen mucho tiempo entonces tú tienes que emprender y lanzarte pensarlo muchísimo calcula y te lanza y te lanza para cerrar el tema vamos a decir de todos estos estos horizontes que vamos manejando el académico cierro con me gradué en el 2017 de esa maestría y digo de la responsabilidad social correcto y digo si no sigo ahora no 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 voy como como yo reempato después y señores al día de hoy a ese momento en el 2017 yo nunca había estudiado negocio yo creo que compartimos el mamá antes yo creo entonces ahí yo me metí en el EMBA de Barna yo dije este es el momento tengo que seguir una segunda maestría cae perfecto aquí mismo en casa tenemos todo lo que lo que alguien pueda envidiar afuera y puedo seguir trabajando y me encantó porque aprendí negocio negocio como manda el libro como manda el libro y yo aprendí el lunes y llegaba a la oficina anda acelerado porque como tú sigues trabajando tú quieres aplicar una vez lo que viste en el caso tal y la cosa también que son bien aéreos eso no lo voy a poder por lo menos en esta empresa no y entonces yo tenía varios sitios para implementar o sea especialmente los dos motores grandes que son GSS y NERDO habían cosas que aplicaban para una y habían cosas para la otra ninguno de los dos en algunos casos y me recuerdo que invité a Orlando a mi socio de NERDO también entonces eso fue muy cool porque ahí los dos cogíamos la misma clase y cuando teníamos que sentarnos como aprendimos en Barna el caso tal y tal cosa y eso se podía aprovechar muchísimo entonces ahí fue la parte académica y del 2019 para acá lo que yo he hecho son cursos de certificaciones de diferentes cosas entonces es en esa parte que bien culpa mantenerse actualizado obligatorio esos programas ejecutivos una vez al año una vez al año yo yo hice hecho uno el único año por lo menos hasta ahora te llevo tres en este año no tengo uno y ni voy a tener uno este va a ser el primer año que me vuelo desde el 2019 pero yo creo que vamos a hablar de ese curso del que tú estás haciendo esas son otras maestrías vean acá Pati tú conoces a Mr. Home sí pero cuéntame oye Mr. Home es una empresa de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario tiene embajadores que se encargan de los aliados de los constructores de los clientes y me encanta el lema nuevo que dice compra tranquilo compra con nosotros con seguridad sí hombre y sigan a las redes en arroba Mr. Home RD o en su página web mrhome.com.do ok entonces nosotros vamos 2015, 2018 en que va Nerdot GCS yo sé que por ahí hay otro emprendimiento entonces nada como sigue evolucionando y en que pie está cada empresa ok vamos vámonos con el horizonte de Nerdot en el 2015 hubo un crecimiento muy grande porque cuando empezamos celulares tabletas laptop las casas y los negocios ahí surgió que teníamos ya cinco a seis vehículos y estábamos dando servicio a nivel nacional puntual cada vez que nos contrataban y logramos tener oportunidades que nos permitían enlatar productos servicios y empezar a tener un SLA y nosotros diseñamos nuestro propio sistema para darle seguimiento a cada uno de los vehículos donde paréntesis SLA es un acuerdo de servicio de tiempo de tiempo de entrega yo me comprometo a llegar en equitiempo en muchos de estos servicios por ejemplo en menos de cuatro horas a nivel nacional entonces yo tengo que llegar a Pedernales igual como Punta Cana o Puerto Plata en menos de cuatro horas y en la zona metro dependiendo del cliente en menos de dos horas ahí empezamos de tener vans y carros a tener motores porque poder llegar con el tráfico y no importa si el ticket me lo abren a las cuatro de la tarde antes de las seis yo tengo que llegar a ese comercio hay solo motores de NERDO que parecían delivery correcto correcto brandeado bien chulo así que nosotros podíamos llegar a esos servicios entonces ¿cuáles son de las cosas que NERDO le faltan por crecer? y es ese mercado B2B de infraestructura porque es verdad tenemos esos productos del consumidor que durante durante la pandemia nosotros sacamos la unidad de reparación de celulares fue justo después de la pandemia ahí fue una decisión importante pero que la sacaron que la quitaron sí no hace falta el tema de infraestructura y los negocios de B2B grandes que infraestructura ya es mucho más complejo o sea red microondas correcto un servidor lo que fue ya esa es una de las cosas que nos queda ahora por explorar hago la nota ahora sobre el servicio de reparaciones en laboratorio que ya hoy no existe y no lo tocamos no nos hemos metido en como la pandemia nos afectó pero la pandemia afectó al punto donde nosotros decidimos que no íbamos a sacar ningún colaborador nos acogimos los programas del gobierno y empezamos a coger pretado tuvimos que hacer préstamos de accionistas y lo que yo le dije a todos los colaboradores señores cuando llegue el momento sabremos que vamos a hacer pero ahora mismo nadie va a perder su trabajo entretanto llegó el 2021 reunimos de nuevo a toda la empresa y le digo señores llegó el momento y la parte estratégica más importante ahí era downsize la parte de reparaciones es una de las que más tiempo consumía y menos margen tenía pero era la mejor manera de capturar clientes porque le arreglábamos el celular y terminábamos instalándole un wifi en la empresa entonces ya teníamos una cartera grande de clientes y definitivamente el laboratorio hay esa propuesta de valor los otros competidores ya tienen un laboratorio ya están usando la bata y ya lo que eso ya cumplió su etapa con nosotros entonces empezamos el año pasado después de estabilizar la empresa de nuevo mi socio y yo a ver cómo llegábamos a esos nuevos horizontes y uno puede crecer de varias maneras y una de ellas es inyectándole más capital a la empresa y nosotros decidimos que esa era la mejor ruta y voy a anunciar aquí que algo ha salido a redes pero esta es la primera entrevista después de la transacción donde una empresa que se llama ITGES que se dedica al corporate B2B implementaciones de otro nivel invirtió y adquirió el 75% de enero eso no dio a nosotros no solamente el capital para poder tener los inventarios para poder hacer entonces ahora servicios como un wifi en menos de 4 horas que eso es eso eso no eso no existe hoy pero poder entrar a esos negocios grandes o sea no fue un cash out fue el que lo diluyó y hizo una compañía más grande bueno en este tipo de negocio a los accionistas muchas veces hay una combinación tú compras un pedazo de la empresa se le inyecta dinero a la empresa y emprendedores también pueden sacar algo de efectivo solamente son combinaciones especialmente de que la empresa está en una etapa madura si tú tienes un emprendimiento que está jalando aire y los emprendedores dicen hey see you later no 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 usted no se va de aquí con este efectivo y se va para su casa y lleva el dinero tú me estás vendiendo un banco en este caso una empresa madura correcto una empresa madura donde ya Nerdo ahora cumple en octubre 11 años y ese aniversario de 11 años se celebrará en grande porque esto tiene esto tiene semanas y ya nosotros estamos viendo el crecimiento con clientes nuevos el cross selling los clientes que no hacían los servicios pequeños ahora tienen la necesidad y lo que son grandes que ese last mile es algo la tecnología necesita servicio on site se nos daña cualquiera de esta cámara y nosotros nosotros cogemos de nuestro tiempo y vamos y las reparamos y buscamos la manera de ponerla a funcionar de nuevo o imagínate que nosotros empecemos con la mantenimiento y reparaciones de cámara menos de 4 horas a nivel nacional oye siempre y cuando tú tengas un enlatado y se pueda capacitar personas que puedan absorber esa información y venir aquí y cambiarte entera o la pieza que te adentro ese servicio más y más lo vamos a estar viendo y esta alianza esta unión entre estas dos empresas aunque legalmente es una inversión de una en otra las sinergias se capturan claro o sea las sinergias de todo lo que se tenga que aprovechar desde los parqueos porque Nerdo tiene una cantidad de vehículos y Irges tiene una oficina grande con mucho parqueo que se usa de día nosotros necesitamos mucho parqueo de noche claro es de noche para guardar los carros porque el carro que está parqueado no está produciendo dinero entonces lo que necesitamos es un parqueo que esté lleno de carros durante el día y vacío de noche para guardar los carros los vehículos los motores claro entonces hasta es algo tan simple como eso se aprovecha en esta transacción con Irges y Nerdo y el futuro de Nerdo se verá en los próximos años ya que podrá ofrecer cualquier servicio tecnológico sea una caja un equipo o Express en menos de dos horas o cuatro o soluciones de ERP de múltiples millones de dólares con lo que es muy difícil que es la implementación claro y el servicio el post el post o sea que es un one stop shop ahora one stop shop ahora lo que estamos empezando esa 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 parte y vienen cosas buenas pero interesante interesante y yo me imagino que eso tú no necesariamente lo veías venir desde un inicio o por lo menos de esa manera y con quien fue no no nosotros sabíamos que teníamos que hacer cambios especialmente en el 2021 cuando teníamos que corregir lo que tuvimos que sacrificar en el 2020 al estabilizar la empresa dijimos ok ya fuimos para atrás cogimos impulso what's the next level claro otra manera era invertirle dinero y empezar alianzas con con grandes empresas a empezar contratos de representación con 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 rps o sea sabemos hacer ese negocio lo hemos hecho con con otros o tú puedes vender la empresa completa tú puedes levantar capital un socio mayoritario como en este sentido también puede ser un socio minoritario alguien que entra capital se le se le vende el 25% tiene unos derechos pero seguimos operando el negocio y haciendo entonces en cada una de estos tipos de transacción son métodos de crecimiento y como también sabremos que son métodos de salida porque ya Orlando y yo no tenemos que operar el negocio Orlando operar el negocio y yo apoyarlo en la en la en la que llevaba llevaba Orlando quería también crecer yo quiero crecer en otras cosas y esta oportunidad fue perfecta claro vender la mayoría estar todavía ahí presente los fundadores estamos ahí pero permitir que la empresa siga creciendo eso es interesante porque en países latinos generalmente y hablando ya específicamente de República Dominicana no es algo común el primero el que se ha bien visto esto y mucho menos el planificarlo y el decir mira que chévere o sea queremos que este hijo de nosotros crezca bueno pues vamos a meter una máquina de oxígeno nueva y a tirar para adelante claro si no vamos a países como Estados Unidos como Europa muchas veces la meta es esta el tener esa salida el vender el colocar lo que fuese hay otros ya en mercado de valores más desarrollados que la meta es salir al público colocar un gobierno corporativo espectacular un tercero que ven y lo pere y o emprende un camino nuevo lo que fuese lo que decida cada quien pero que que chévere fuera nosotros lograr normalizar esto correcto y que yo creo que la República Dominicana para muchas cosas es tardía para muchísimas otras cosas se vuela a pasos completo y en otra es que le llegó su momento y en la República Dominicana estamos empezando a ver muchos de esos cambios de transacciones y estoy seguro que solamente vienen más en el pivoteo y no fue con un mentor fue el consejo de Nerdot nosotros salimos a levantar capital para un socio minoritario entonces en ese sentido si fue un pivot de que nos recomendaron mira tal vez lo que le conviene a la empresa y por todas estas razones si es un socio mayoritario aprovechen este esfuerzo correcto entonces ya estábamos preparando la empresa para una transacción y prepararla para una transacción de un minoritario un mayoritario o completa es muy muy parecida preparar y limpiar la casa ¿verdad? entonces ese sí fue un pivot en ese sentido entonces eso es 2023 con con Nerdot hay una una pregunta súper súper rápida con eso que estábamos hablando de lo de lo exit strategies y de entender por dónde va la cosa etcétera porque tú lo dices como muy como muy fácil ¿verdad? como ah bueno entonces le vendimos el 75 ya sea tú o uno de tus socios ustedes o sea ¿cuál es el proceso emocional también de eso? porque o sea ese es tu hijo o sea tú desarrollaste tu empresa etcétera y decidir venderle el 75% suena muy fácil nosotros aquí diciendo sí una estrategia de éxito y que el dominicano eso no es normalizado pero creo que hay un tema emocional ahí también o sea tú desprenderte y decir esto es lo mejor para este proyecto o yo quiero emprender otras cosas yo puedo ser minoritario ahora ¿cómo es ese proceso? o sea ¿cómo tú llegas a tomar esa decisión y aceptarla? mando el hijo boarding school ¿eh? mando el hijo boarding school a que crezca ya que pueda crecer hay que dejar hay que dejar que las cosas crezcan y a veces hay que tomar una decisión difícil yo diría que tiene dos capas en diferentes transacciones dependiendo de su tamaño la complejidad quienes nos apoyaron fue una firma de abogados que tenían todas las herramientas para poder celebrar esta transacción lo acuerdo de accionistas entonces no fue nosotros solo ¿verdad? en este sentido no salimos a buscar una firma que hace M&A que es compras y adquisiciones y ventas en ese sentido porque no asesoramos informalmente de algunas pero esta transacción no tenía el tamaño para tener una firma completa y esa necesidad y los abogados que tenemos en otro país tienen toda la capacidad de celebrar estas transacciones entonces esa es la parte técnica la parte emocional empezó igual que cuando formamos la empresa Orlando y yo salimos a cenar sabíamos para qué íbamos a salir a cenar sabíamos que era conversaciones difíciles tipo tenemos que hablar we gotta talk we gotta talk y combatimos con las agendas sacamos un pedazo hablamos de todo y se hace el foda informal ¿verdad? y definitivamente se alinearon las cosas que cuando tú tienes un socio y dependiendo ¿verdad? que nosotros trabajamos mucho tiempo juntos hay muchas cosas que se tienen que hablar y otras cosas que se entienden y tú puedes estar con alguien que tú tienes una química entendiendo en una misma reunión como esta se hablan y no se hablan cosas y empezamos a aceptar un término de una negociación mirándonos a los ojos porque tú sabes que eso era cerca o de lo que tú querías o lo que estamos dispuestos a hacer entonces yo creo que eso fue parte de entender porque nosotros hablamos cuando tenía cinco años ¿qué vamos a hacer? ¿se va a vender un pedacito de ella? ¿la vamos a vender entera? no, no, está grande todavía entonces y tú parqueas la conversación y después pasa un año o tres ¿qué vamos a hacer ahora? ¿y vamos a hacer esto? ¿y cuál va a ser la estrategia? y vamos a decir una planificación estratégica ¿cuál va a ser el exit strategy? no tenemos que tenerla ahora mismo vamos a hacerla crecer porque esto tiene gran potencial perfecto y en este sentido salimos a una conversación de varias almuerzos y cenas pues son reuniones largas entonces mejor tener comida en el medio y llegamos en que crecer era lo que se quería y para eso se necesitaba más capital terminó siendo esa 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 compra con control y nada pero si coge coge una parte emocional lo mismo que cerrar una empresa claro o sea coge es un niño tú literalmente pare un bebé y tener que dejarlo ir y lo está mandando a boarding school y es chulísimo hacerlo porque tú como emprendedor liquida una parte de tu inversión que la puedo usar para mil iniciativas entra otro equipo que tiene el know-how también igual o mejor que ustedes que la va a llevar a otro nivel pero tú te quedas con un poco de equity que te beneficia del upside y son yo creo que de las negociaciones tal vez más complejas porque tú tienes que cuantificar y valorar cada uno de esos aspectos que tú acabas de tocar yo creo que usted le ayudó mucho tú hablaste mucho de consejo de gobierno corporativo está organizado correcto que ayuda que cuando una oportunidad así toque la puerta sea rápido correcto y tener no salir a buscar gente que te asesore o sea nosotros nada más teníamos que esperar 60 días al próximo consejo para poder tener a alguien con quien no ayudara a tomar estas decisiones y hay diferentes tipos de consejos hay consejos especialmente como este que sabe que están trabajando con dos emprendedores y una empresa del tamaño que y también cuáles son esas limitaciones y nada fuimos asesorados bien y hoy yo creo que podemos decir que Nerdo tiene sus mejores años hacia adelante y vamos a tener una gran celebración en su 20º aniversario tenemos fresquecito que cumple 11 ahora el niño en octubre entonces esa es un poquito la parte emocional y la parte técnica de cómo se celebra excelente y que bueno escuchar ya como que todo el nacimiento la evolución de Nerdo yo quiero volver un poquito entonces a GCS quiero hablar un poquito de GCS porque me consta de que GCS no es solamente te pago ya hoy en día cómo entonces evolucionas GCS y en qué pie está parado hoy ok entonces nos quedamos en empezamos con el concepto de remesas termina siendo bancarizar o sea una herramienta para el bancarizado especialmente una herramienta para bancarizar el no bancarizado el que no tiene una cuenta bancaria y que ambos ecosistemas puedan fluir uno entre el otro llega llega un punto donde aunque tuviéramos un producto que no tuviera los mismos requisitos para abrir como una cuenta bancaria que como si fuera lo que hoy es la cuenta prepagada tú tenías todavía que ir a buscarla en un banco si tenías que motivar a la persona que fuera el banco aunque tú le pides menos documentación sigue siendo un banco gracias ahí entonces emprendimos todo el concepto de subagente bancario permitía tener una sucursal en una localidad que no era una sucursal entonces por eso una farmacia un colmado ¿pero eso es de ustedes o eso fue la primera requisito en el país? esa fue la primera nosotros trabajamos con diferentes personas de bancos centrales fuera de aquí porque aquí no había el marco regulatorio ok entonces nunca se había hecho habían otras instituciones que tenían el potencial de hacerlo que también usualmente muchos bancos como tiene que ver con un servicio bancario acompañan estos reglamentos porque lo pueden afectar y sabemos que salió otra empresa al mismo tiempo que también hace los servicios de subagente bancario los bancos también pueden hacerlo ellos mismos para ellos mismos lo que ahora había un marco regulatorio ok entonces en el caso de nosotros era emprender un servicio nuevo y el potencial más grande no era dar otro servicio para el bancarizado pero era poder llevar el banco a un colmado y a una farmacia nuestra estrategia sí ha tenido un gran éxito porque nos enfocamos más de la mitad de los subagentes bancarios nuestros están en farmacia porque es donde tú vas por el consejo el dolor de cabeza que me junto aquí tienen liquidez hay inventario hay entonces reunían muchas cosas te da un feeling de seguridad probablemente mayor que un colmado al final y que tenemos que entender de que aunque es para bancarizar el no bancarizado lo único que pueden utilizarlo hoy o sea la mayoría que lo utilicen son los bancarizados tiene que haber una transición creo que en los próximos años vamos a ver muchísimo más subagente bancario en sitios más informales porque eso es lo que necesita el país es un poquito la gallina y el huevo y para qué hoy pero cada gallina salió de un huevo ¿verdad? entonces alguien tuvo que poner el huevo yo creo que esto es un poquito de los subagentes bancarios que necesita el país ahora mismo son más dirigidos al bancarizado porque al final yo creo que el que no está bancarizado no tiene producto financiero per se ya sea aprieta porque el banco no tiene data que estudia de ello y ya cuando desde que tú le empiezas a generar un historial ya sea por esos retiros por compras ya te empiezas a armarle un historial que con muchísimo otro dato tú puedes crear una historia de él y sacar un perfil de riesgo que tú puedas diseñar el producto a esa persona y de ahí mismo sacamos subagente bancario ese fue un intraemprendimiento pero salía por una necesidad para complementar otro y realmente ahí sí me meto a lo que es nuestro último producto que está en la calle pero no se ha lanzado entonces tal vez mucha gente si se enteran hoy por el programa que existe te presto ok y por qué te presto no se ha lanzado y ese es un hijo de te pago es un hijo son ellos son primos son primos son primos porque son entidades completamente legalmente separadas porque empresas que tienen diferentes licencias otorgadas no pueden hacer lo que sus estatutos dicen y no lo puede cambiar entonces entonces te pago no se podía dedicar a también hacer préstamos digitales entonces tiene su propia entidad pero te presto nació hace hace muchos meses y está aprendiendo por eso no se ha lanzado al público completo y diciéndole a todo el mundo ven saca tu billetera para el no bancarizado y coge tu te presto inmediatamente porque están aprendiendo los algoritmos que van a clasificar esos riesgos porque por la falta de data entonces es primo de te pago porque suena como te pago le cambiamos el color un poco se modernizó de la familia de la familia o sea que eso tú estás usando inteligencia artificial tú lo ves y tú dices son familia son familia llegaremos a la inteligencia artificial pero esto va en pasos primero es puro data y ledgers y leer la data y dar préstamos bueno y malo después tú tienes machine learning que es que tú educa una máquina para que ella aprenda de una manera técnica mira dos y dos son cuatro entonces la próxima vez que vea dos y dos ¿verdad? no solamente cuatro pero más uno nada más tiene que agregarle el uno ya neuronal de no neuronal neural neural ya sistemas neurales que son que aprenden solo y toman decisiones ya eso ese artificial intelligence no estamos ahí todavía son otros 500 sí claro y sí porque ahora mismo entonces tú lo que tienes un modelo una tesis que tú dices bueno yo creo que por aquí y empiezan a corredarte y de repente dicen no espérate si es así van a dejar pagar tanto correcto y qué se va a hacer con eso es poder juntar este gran maridaje de las sinergias que hemos creado como todo parte del plan original entonces tú vas a poder ir a un subagente bancario abrir tu cuenta prepagada hacerle tu primer depósito de 500 pesos empieza si vas a comercios que ya están bancarizados o no ¿verdad? y hace un pago de un teléfono a un teléfono o de un teléfono a un verifón un POS de ahí entonces tú empiezas a crear un historial y viene este presto y te pone tu primer préstamo digital de bajo cuantía especialmente microcrédito nosotros damos préstamos de 100 pesos wow prestamos 100 pesos y hay un foco entre préstamos la cantidad alrededor de la transferencia usualmente son entre 2 y 4 mil pesos y los límites son de 50 mil pesos para transferir dinero en el sistema de este pago por la cuantía que nosotros controlamos y eso permite que después de esta bancarización y toda esta primera etapa en empresas fintech que es hay que tener bien diferenciado lo que son las empresas fintech como lo es GSS y el producto te pago y te presto con los bancos esto te va a permitir graduarte al sector ya bancarizado porque cuando ya tú tienes más de 4 salarios mínimos acumulados la billetera no te puede soportar regulatoriamente ya requiere otra cantidad de 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 información el KYC que se llena para abrir una cuenta que te permita tener 100 mil pesos 200 mil pesos ya cuando tú entras en ese ecosistema entran ahí los productos financieros ahí son muy prácticos lo que son las tarjetas de crédito los préstamos personales entonces para que no haya ningún tipo de malentendido de que bueno pero entonces te presto ahora empezará a competir con los bancos y empezamos todo ese ese aspecto de que son los bancos y que son las fintechs que eso es algo que también podemos tocar entonces yo creo que también le está sirviendo un público que no le está haciendo un puente tú le estás haciendo un puente para llevarle a los clientes después en bandez de mano en bandez de plata que fue lo que dijimos en el 2009 que vamos a bancarizar el no bancarizado pero hemos tenido que desarrollar mi punto con los subagentes bancarios en el 2015 hacerlo crecer ponerlo en los sitios donde están ambas personas bancarizadas y no bancarizadas y desarrollar una empresa nueva que hace micro préstamo porque los clientes han dicho que necesitan para que ellos puedan hacer poquitas transacciones y con esas poquitas transacciones tener suficiente data para darle préstamos chiquititos de bajo riesgo también o de menos riesgo y ahí lo creciendo entonces lo que hay que tener es devoción hay que estar muy claro de cuáles son tus objetivos y poder hacer todo lo que se necesite para poder llegar a ese objetivo Manuel y te hago una pregunta no necesariamente técnica sobre GCS sino sobre ti como inversionista dentro de GCS solo para aterrizar a todo el mundo con el concepto de swear equity que hablamos ahorita tú arráncate en esta empresa con tu swear equity y cuántos años han pasado después de 15 vamos por 14 años 14 yo asumo que ahora tú también tienes liquid equity dentro de la empresa ¿cómo fue ese proceso como emprendedor de pasar de un swear equity a un a un a algo más líquido a nivel de dinero y lo digo porque hay un millón de personas allá afuera como dijimos ahorita que dicen aquí yo no tengo un emprendimiento pero no tengo el capital pero pongo el swear equity pero cuando veo capital correcto ¿cómo fue esa transición tuya personalmente? realmente hemos pasado por muchas etapas y como ejecutivo que también opera eso tiene hasta otra connotación entonces swear equity empezamos no tenemos capital no usamos capital propio usamos capital de inversionistas llegaron dos o tres etapas donde como los emprendimientos chiquiticos hay para cerrarme y diferentes accionistas tuvimos que poner un poco de capital y por esos años en el 2014 fue que dijimos espérate realmente estamos tan cerca en vez de nosotros mismos seguir poniendo tuve que poner dinero ahí hicimos otro levantamiento de capital se hizo inyección y llegó y ya no necesitaba más dinero y ahí donde uno capitaliza eso es que tú tienes x por ciento de la empresa y obviamente cuando la empresa vale el doble o cinco veces más ese dinero está ahí claro ahora mecanismo de hacer eso líquido siendo un ejecutivo tú no quieres vender al menos que es un evento de liquidez pedazos tuyos porque entonces tú empiezas a desvincularte de la empresa entonces existen lo que son planes de de acciones simuladas stock option plans que van a la par con el valor de la acción de la empresa pero tú sí puedes liquidarla pero tú realmente no estás vendiendo tu participación de la empresa otra cosa que se utiliza de mecanismo es bonificaciones que se otorgan a largo plazo entonces yo me gano hoy un bono de 10 pesos entonces pero me dan dos pesos el año que viene y dos pesos el año después y me coge cinco años ganarme devolverme esos 10 pesos ahora dos años después yo tengo ese capital capital de dos pesos si la compañía subió de valor un 50% lo que me pagan no son dos son tres ok entonces ese bono que está hecho con un plan de pago como quiera tiene una variabilidad de incrementar o bajar claro pues si la compañía vale menos entonces puede ser que nada más en el año tres me den uno y medio alinean al 100% el long term health y performance de la empresa con tu paga correcto y así no se tienen que tener eventos de liquidez constantemente ok pero de igual manera aprovecho ese comentario para poder también anunciar que GCS empezó un proceso muy parecido a Nerdot con un levantamiento de capital para poder sacar esta tecnología que es de dominicanos manejada por dominicanos y para los dominicanos que llevamos a Guatemala y tenemos dos años ya operando allá y le está yendo muy bien a Tepago para poder crecer no solamente localmente pero en otros países y nos vimos dentro de una posición muy parecida a la de Nerdot queremos más capital para poder crecer después pensamos que venderíamos la mayoría pero lo que ha sucedido y se ha celebrado ya es una venta completa de GCS ok wow pero tenemos dos primicios señores tenemos dos primicios claro y esa venta de GCS es para crecimiento para salir desde República Dominicana correcto y crecer aquí también y crecer aquí hay cosas que se necesitan te pongo el mejor ejemplo te pago realmente si tú lo ves por su composición de las 50 millones 49 millones no llegamos a 50 49 millones de transacciones que hicimos en el 2022 si hubiera llamado realmente te transfiero porque la gente lo utiliza más para transferir como su número su mejor transacción el pago en comercio con el celular todavía tiene muchos puntos antes estaba siempre la tarjeta después el chip ahora el toca y paga el tapeo eso está creciendo pero todavía el celular en el POS eso es otro nivel de mercadeo de conocimiento de educación en el mercado de identificarte pago en cada comercio eso requiere un nivel distinto de capital y de liquidez que se obtiene o vendiendo un pedazo vendiendo la mayoría o vendiéndolo todo o vendiéndolo completa quien ha hecho la adquisición es el grupo popular que ha llevado a una dinámica muy diferente con lo que tiene que ver esta adquisición pero cuando lo vemos estratégicamente igual como verdad uso los paralelos que vean el TED Talk de la cantidad de cosas la cantidad de cosas que suceden suceden juntas y a veces una una es fruto de la otra o sea se aprovecha de la otra y esos conocimientos en este sentido en mi caso ha sucedido igual aquí hay una integración para todos los tipos de cliente ahora el grupo popular tiene un mecanismo es accionista ¿verdad? y tiene el 100% de una herramienta que le llega al 100% de la población pero sin cambiarle la esencia de GCS ese producto de Tepago continúa siendo de todos los bancos que quieran participar es mucho más parecido a las empresas de pagos como lo que son Azul que está también en el grupo popular porque quien adquiere no es el banco popular es el grupo popular ¿y el grupo no tenía nada que ver con Tepago hasta este momento? no el grupo no el banco era uno de los 12 clientes y la relación con Azul y con Carnet es covive porque tú quieres poder pagar con una billetera en cualquier POS empresa de adquierencia POS es el punto de venta el punto de venta que están en todos los comercios voy a decir una marca pero lo verifón igual que el Xerox que se domestican los nombres entonces esto permite que GCS continúe siendo multibanco y el paralelo es Azul acepta tarjetas y pagos de todos los bancos así mismo muchos de los sistemas otros sistemas de transferencia son procesados por instituciones financieras únicas o hasta por otras fintechs donde múltiples bancos son accionistas de una empresa fintech entonces hay de todas estas combinaciones que lo que vemos es que GCS podrá crecer en infraestructura en tecnología con la misma tesis y con el mismo objetivo de bancarizar al no bancarizado optimizar costos que esos ahorros se le pueden pasar al cliente y habilitar que toda la República Dominicana y todos los bancos que trabajan hoy con GCS y los que todavía no trabajan puedan llegar al cliente final que ojo al final del día todos estos productos lo que han venido es a eficientizar las empresas pero también aliviarle la vida al consumidor final correcto correcto GCS porque tiene dentro la palabra custom que es costumizado la gente conoce en Tepago pero igual mi punto tiene ocho bancos le provee servicios a través de un punto de venta a ocho bancos y esa misma tecnología que utiliza ahí la ofrece como procesamiento entonces oyentes de hoy pueden estar haciendo un pago a través de una institución financiera del pago de la luz y hay un gran chance de que ese pago está siendo procesado por GCS entonces nosotros lo que le servimos es a todos los bancos y a toda la infraestructura sea con una marca nuestra o no porque tenemos que ayudarnos todos los bancos y las fintechs si tienen muy claro un objetivo de que esto es un esfuerzo de todos no lo hemos logrado todavía porque nos faltan tecnologías que desarrollar y porque la mitad de la población está no bancarizada nosotros tenemos que trabajar todos juntos porque si tenemos tantos años trabajando la bancarización de la mitad o sea tenemos mucha tela si el hoja en fruta en la otra mitad correcto correcto y muchas de estas cosas son tener la entidad legalmente las licencias y el tipo de entidad legalmente hábil por ejemplo hoy existe lo que es una entidad que es una EPE que es una empresa de pago electrónico entonces esa permite que una fintech abra una cuenta digital donde se puede ahorrar dinero pero no es un ahorro como una institución financiera porque esa empresa no puede prestar ese dinero entonces son tarjetas son cuentas prepagadas que permiten la transferencia porque existe la EPE y porque existen en muchos casos las las fintechs es porque tienen un costo operativo bien bajito y mientras más barato es operar la empresa y el producto más ahorro tú le puedes traspasar al consumidor final entonces por ahí es que varias fintechs en nuestro país y especialmente en los últimos 12 18 meses se han visto varios lanzamientos con diferentes instituciones cada una con sus diferentes estrategias y la oportunidad de que se le han presentado algunas han emprendido una fintech otras han hecho una alianza estratégica donde ofrecen los productos juntos una marca hacia el consumidor final y están pegados por el ombligo y otros adquieren la tecnología y adquieren la empresa y es llave en mano y simplemente le sacan su total potencial y seguro otras instituciones seguirán con uno de esos tres modelos o con otro modelo porque hay mucha otra manera de crecer y todo es con ese propósito de tener más capilaridad y poder llegar al dominicano yo estoy preparado yo me atracan y me matan porque yo nunca ando con dinero yo soy un consumidor fiel de todos esos productos de pago electrónico y demás la verdad que esto es un episodio aparte que nos llevamos dos primicias de dos ventas adquisiciones y de todo y de todo ah perdón yo estoy aquí haciendo la enseña Gustavo porque antes de cerrar si quería tocar súper rápido porque yo sé que súper rápido porque hablaste de nerdota hablamos de GCS hablamos de todos los otros emprendimientos pero hemos visto por ahí que usted bueno tú está también relacionado con algo que tiene que ver con RIMAX menciónate bien en raíz en un momentito ahí correcto correcto RIMAX no lo hemos vamos a decir tocado como parte de los emprendimientos porque no es un emprendimiento es una empresa que ya existía correcto la intraemprendimiento es que en su momento yo yo fui para explorar y aprender del mercado inmobiliario y abrí una franquicia ah ok correcto RIMAX Magnum de ahí yo lo que vi era el potencial de poder tener un impacto a nivel nacional no solamente con una oficina entonces tuve que cerrar el bebé con que tenía mi marca y que era era mío y cerrar eso y convertir eso en una inversión en RIMAX RD entonces RIMAX RD República Dominicana es la licencia para todo el país ya y abajo de la misma existen 16 franquicias que cada una tiene su nombre propio como RIMAX Cumbre o RIMAX Metropolitana y esas son oficinas operadas independientemente pero lo que nosotros hacemos en RIMAX República Dominicana es proveerle servicios marcas herramientas a todas las oficinas y por ende a todos los agentes inmobiliarios y ahí igual está atado a las sinergias y la tecnología el mercado inmobiliario con cosas como la virtualidad cambia completamente como tú ves una un inmueble todo el tema de la ley de lavado tiene un requerimiento nuevo y cambian las reglas del juego pues entonces hay oportunidades muchos de estos procesos se han llevado siempre en papel y lápiz y lo hemos ido cambiando un RP y teniendo un CRM apropiado entonces es RIMAX y el involucramiento de RIMAX que es de parte de la familia no solo no personal ha permitido la habilitación de tecnología en un mercado que va a crecer y va a crecer muy rápido y ahí fue que entre yo fui puesto para liderar el proceso basado en que tenía la franquicia me gustaba el negocio y la buena química igual con el socio operador que en ese sentido hay un poco una mezcla porque el socio tiene una franquicia que es la franquicia más grande se llama Metropolitana y tenemos un cuasi socio que es el gerente general que opera lo que es RIMAX RD yo diría que entre nosotros tres llevamos una buena química que vamos a llevar la marca de RIMAX a otro nivel definitivamente la tecnología es un elemento importantísimo en el tema de bienes raíces ya de por si los constructores están haciendo productos que van a necesitar tecnología para poder distribuirlo bueno no sé pero ustedes han visto que hay un montón de apartamentos ahora de una habitación de dos habitaciones que se separan y eso necesita tecnología porque generalmente son de volumen es de mucho movimiento o de corto estadía no hay que también el negocio de bienes raíces un negocio con una jornada de decisión muy larga donde el usuario hace mucha búsqueda hace mucha investigación y mientras más tecnológicamente integrado esté todo eso mejores resultados tú tienes como nombre como marca la rímax sí vamos cerrando ya pero yo creo que no podemos dejar a la virgen afuera si ya lo mencioné y yo quiero que bueno lo hablamos rapidito por teléfono no sé por qué salió eso pero me gustaría que tú me dijiste yo comencé yendo a la básica por algo y estoy yendo por otra cosa ahora sí así lo podemos resumir más fácil pero sí me gustó cuando lo escuché ok puedo hacer un resumen para asegurarnos de que estemos la tengamos presente a la virgen que eso es parte de lo que el día de hoy definitivamente ha cambiado mi vida todo inicia verdad como la mayoría de las familias de vez en cuando con equifrecuencia uno va y güey llega a admirar a la virgen la conoce y uno conoce como ella es nuestra protectora yo era uno de esos y mi familia tenía esa relación específicamente entonces mi abuelo sí yo sabía que tenía una relación especial porque su devoción se desarrolló a través de los años al punto donde él quería seguir contribuyendo y ayudando en esos años él fue uno de los promotores de lo que es hoy el museo altagraciano eso fue él que tenía una muy buena relación con el obispo Brito en su momento encontraron vamos a decir en esos involucramientos de él personalmente encontraron muchos tesoros de la basílica que estaban apropiadamente guardados pero no tenía esa cultura estaba no había exposición no había exposición y entre eso y otros que tenían ya varias iniciativas de que se tuviera un museo efectivamente nace el museo hace uno casi 10 años más o menos ¿qué sucede? mi abuelo después lo nombran en una comisión por decreto de remozamiento y él empieza ya a trabajar formalmente y con algo de autoridad de poder hacer remozamiento de la basílica el museo y todo esto en el año 2020 entonces él fallece ya ya mi abuelo tenía 94 años había caído con algunas algunos temas unos años antes y definitivamente se tenía más oportunidad de darle más calor porque el calor del museo y parte de ese mantenimiento lo llevaba él entonces cuando él fallece una de las cosas que a mí se me ocurre es déjame ir a ver a la virgen darle la gracia por todo el tiempo que tuvo mi abuelo con nosotros y hablar hablar con ella literalmente pero tú no eras muy devoto todavía no entonces ¿qué sucede? cuando yo voy para la basílica yo me conecto en la página web que estaba fuera de servicio yo ¿cómo puede ser? es una señal yo dije antes del 21 de enero yo voy a ayudar a que se levante la página y que tenga un botón de donaciones y ese fue mi primer compromiso que hice con la virgen de apoyo después de que mi abuelo no está de cómo yo la voy a apoyar ya que él no está y ese fue el principio de lo que es hoy después de ahí yo vi fui al baño y vi la oportunidad de un bombillo y después cogí yo mismo un tour en ese momento aprendí del peregrinaje que tiene cientos de años aquí en República Dominicana que va de Vallaguana a Higüey me comprometí con el padre Evarito el rector de la basílica de que yo iba a hacer esa caminata ese peregrinaje y lo iba a hacer para dar gracias gracias por mi familia gracias por todo lo que yo he tenido al día de hoy protección para mi familia y en gran parte a nombre de mi abuelo porque muchas de estas cosas suceden por mi admiración a él y esa admiración empieza a cambiar ¿por qué? porque empiezo a desarrollar yo mi relación con la virgen y así mismo especialmente hay un anti y un después en la preparación los peregrinajes no suceden el día que tú caminas los peregrinajes suceden y empiezan el día que tú dices que tú vas a peregrinar porque ya tú te tienes que preparar mentalmente y físicamente y emocionalmente para tú poder hacer esa travesía de siempre son mínimo tiene que ser más de 100 kilómetros entonces mínimo 100 kilómetros y en este desarrollo de mi relación con la virgen esto todo nace efectivamente como una devoción a mi abuelo y honrar su memoria y honrar su nombre que se lo pusieron al museo a una devoción por la virgen yo nunca supe directamente de mi abuelo que fue lo que a él lo motivó yo sé lo que a mí me motivó que fue él y señores el que cree en la virgen de la alta gracia le promete le hace los sacrificios y le pide protección o cualquier cosa si ella lo considera y acompañado por Dios Jesús y todo el entorno de ella se decide de que eso es lo que te conviene ella te lo concede ¿cuál de los dos habrá tomado la página? bueno Alejandro la verdad que esto ha sido un episodio súper ultra mega completo yo vine con una expectativa y salieron totalmente otras muy cool siempre bueno eso eso pasa de vez en cuando y la verdad que fue interesantísimo conocer tu historia conocer también de que hay otros otros finales y hay finales felices en las empresas que no necesariamente son comunes dentro de la República Dominicana y ojalá que sí porque eso muchas veces le da continuar la sostenibilidad a grandes empresas a grandes marcas que a veces se han ido a destiempo que a veces han muerto por falta de seguimiento o por una toma de decisión que no necesariamente era la que correspondía en ese momento no tenemos que ojo está muy cool está muy chévere tener empresas familiares y abrazarlas y desarrollarlas pero hay momentos en los cuales uno a veces tiene que aprenderse para que ella siga volando y que eso es parte del emprendimiento también y eso es parte del emprendimiento y vos lo repito hay muchos países desarrollados en lo cual la meta es esta y se nace para esto voy a sonar un chín cliché pero de lo que usamos todos los días o sea Whatsapp tuvo un exit strategy y lo comprometa Instagram tuvo un exit strategy y lo comprometa yo quisiera una de esas pero es simplemente para que la gente tangibilicen algo muy común son cosas que no fue que Mark Zuckerberg se le inventó él literal las adquirió créeme que sabemos la historia de Zuckerberg bueno no vamos a entrar en lo copy paste pero ya sabemos Alejandro muchísimas gracias señores a todos aquellos que siguen con nosotros muchísimas gracias gracias al equipo otras bastidores que hacen que esto sea posible recuerden suscribirse y danos follow en Spotify en las redes sociales en Apple Podcasts en Google Podcasts y en YouTube recuerden suscribirse y TikTok y TikTok y TikTok estamos ahí estamos ahí o sea que nada muchísimas gracias la verdad que un placer tenerte por acá y nada señores se llevan do primicia y mucho conocimiento bueno señores nos vemos en la próxima bye bye